Bueno, ya estamos listas para nuestra radio documental, corregida y aumentada. ¿Qué se le puede regalar a cualquier mujer boliviana? Secretaria, abogada, lavandera, trabajadora social, profesora, chofer de taxi, enfermera. ¿Qué se le puede regalar? Esta rosita tan bonita me la acaba de regalar una mujer que yo no quería que me regale porque no sé si en este le va a ir su ganancia. La ciudad está colapsada, está llena de mujeres vendiendo cosas para que hombres compren cualquier chuchería y les regalen a las mujeres. Lo que se le puede regalar, lo que yo quiero regalarles a las mujeres bolivianas y quiero hacerlo en equipo, es algo que les regalo todos los días que puedo. Y estoy con dos mujeres que hacen exactamente lo mismo. Queremos regalar a las mujeres justicia. Sin justicia no se puede vivir. Sin justicia no se puede vivir. Y las mujeres, para las mujeres, no hay justicia en Bolivia. Tu saludo, Paula Gutiérrez, la cabeza de Mujeres en Busca de Justicia, trabajadora social, profesora universitaria, constructora de muchas de las luchas más importantes que hemos tenido Mujeres Creando. Hola María, buenos días a todas, todos y todes. Y bueno, yo simplemente hacerles llegar un abrazo fraterno a todas mis compañeras, así las llamamos nosotras, y decirles que tenemos mucho camino por seguir juntas. La búsqueda de justicia es algo que tenemos como desafío prácticamente aquí en Bolivia. Y bueno, vamos a camino a la revolución en la cama, en la plaza y en la casa. ¡Qué bella! Y les cuento que está haciendo la revolución. Esta otra mujer ya nos ha hecho un gran regalo a todas las mujeres bolivianas. El regalo que ningún abogado y ninguna abogada ha sido capaz de hacer. Bajar del púlpito de los dioses abogados y escribir una ruta crítica que la piden de tarija, que la piden de cobija, que las mujeres la compran. Y a mí, porque yo he estado vendiendo su ruta crítica, en lugar de agarrarla, la abrazan, che. La abrazan, porque es una manera de democratizar. Heidi Gil es una gran abogada. Y lo que ha hecho es convertir a la que llamamos víctima en hermana, en amiga, en cómplice. Heidi, tu saludo, hermana. Bueno, compañeras, un saludo a todas las mujeres, niñas, madres, hermanas, mujeres, en este día. Un día que no vamos a celebrar, porque solo un día celebrar no vale. Tendríamos que celebrar los 35 días del año. ¡365, su hermana! ¡365 días del año! El ser mujeres, tenemos que ser mujeres luchadoras, fuertes. No nos van a vencer, no nos van a derribar. Y eso es lo que queremos que todas nosotras hagamos, unirnos y ser muy fuertes. Bueno, ¿qué es lo principal que vamos a hacer hoy día? Vamos a luchar contra una casta. Aquí están las... ¿Quién me quiere dar su mano? ¿Con quién voy a ir de la mano? Mónica. Mónica, vamos de la mano. Vamos a sacar fuerza de donde no hay. Radio documental para las mujeres bolivianas. En la sociedad boliviana, estamos en lo que yo llamo una sociedad de castas. Eso quiere decir que la sociedad boliviana no solamente está dividida en clases sociales, no solamente está dividida entre hombres o mujeres. Hay muchas divisiones generacionales, hay divisiones a partir de una visión racista, de color de la piel, de una visión clasista, de las clases sociales, de una visión muchas veces gerontocrática que privilegia a los adultos respecto de las niñas y de las jóvenes. Pero las castas son de todas las clasificaciones y las jerarquías sociales la más detestable. Porque las castas son esos sectores privilegiados que no cumplen la ley, que se creen dioses, que se convierten en la medida de la ley y que a partir de su condición de castas cometen cotidianamente abuso de poder. Una de esas castas son los militares, pero ya les hemos sentado la mano fuertemente. Otra de esas castas son los jueces, otra de esas castas son los políticos, otra de esas castas son los curas, Otra de esas castas es la casta donde vamos a ir a demostrar, a pedir justicia cómo se comete un tremendo abuso de poder desde la casta policial. Y quiero que me entiendan bien, esto no es ni en contra ni a favor de los policías. Entonces, nosotras, ¿qué es lo que planteamos? Cualquiera puede tener un divorcio, cualquiera puede tener una separación, cualquiera puede tener un problema con su pareja. Pero lo que no podemos aceptar es que cometan delitos... Perdón, apúrense, apúrense. Apúrense. Estamos en el comando de la policía boliviana. Vamos a hacer en este Día de la Mujer Boliviana una radio documental acá. Queremos, buenos días, la casta policial no tiene derecho de cometer delitos, no tiene derecho de cometer delitos contra las mujeres bolivianas y valerse de este uniforme para caer en la impunidad, para amenazar a las víctimas. ¿Cómo te ha amenazado, hermana? Con su arma. ¿Cómo te ha amenazado, hermana? Con su arma y me violaba. Y además, compañeras que nos dicen todos los días, puedes ir donde quieras. Yo soy tal, que yo soy tal grado, que yo soy tal otro. Ahí está, el patriarcado policial. Macho, 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 macho. Macho, 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 macho. Puroñatos. Puro tipos. Uno después del otro que se han dedicado a fortalecer la casta policial. Vengo y quiero que me escuchen los oficiales. Y las oficiales también. Las mujeres que han ingresado a la policía se han adecuado, se han sometido, se han humillado a que los policías las sometan a su régimen. Las mujeres policías no han tenido capacidad de transformar la policía boliviana. Pero esto quiero que me escuchen, señores policías. Estamos en el comando de la policía boliviana. Frente a la galería de comandantes. No venimos ni a faltar el respeto a la policía boliviana. No venimos armadas, venimos desarmadas y queremos hablar con el comandante. Por favor, ¿quién es la persona responsable que me puede atender? ¿Cómo están? Muy buenos días, señora. Buenos días, hermano. ¿Cuál es su nombre, su edad? Mi nombre es subteniente Rodrigo Caicedo. Yo ya tengo 23 años. Hermano, ¿usted tiene mamá? Tengo mamá. ¿Usted tiene hermanas? Tengo también hermanas. ¿Tiene usted compañera, ¿tiene hija? Claro que sí, tengo. No, hijas no. Tengo una compañera, sí. En razón de la dignidad de las mujeres bolivianas, indíquele al comandante de la policía que tengo que hablar con él. Vengo con pruebas, vengo con profesionales, vengo con documentos. No estoy viniendo así a hacer lo que otros dicen. ¡Ay, su show! Esto no es un show. Esto es de verdad. Este uniforme es de verdad. Esta galería es de verdad. Esto no es una mampara de teatro. Estamos aquí y no tenemos miedo. Y no quiero exponer de antemano los casos. Estamos con dos casos y una compañera que ha llegado desde Potosí que todavía no ha podido acompañarnos, pero que vamos a estar pendiente de ella el momento en el que llegue se va a incorporar porque su caso es muy grave. Y es esto que queremos el Día de la Mujer Boliviana. El Día de las Mujeres Bolivianas porque no hay la mujer. Es muy diferente ser. ¿Cuál es el oficio suyo, hermana? Es violación. No, no. ¿Cuál es el oficio? ¿Usted cómo? ¿De qué? Se sostiene. ¿Cómo paga su marraqueta? ¿Cómo paga su alquiler? Yo recién estoy entrando a trabajar porque recién he ingresado de cobija aquí porque mezcla... O sea... ¿Dónde está entrando acá a trabajar? En... ¿O está en búsqueda? No, en una fábrica de chocolates estoy trabajando. ¿Hoy día ha sacado permiso? Sí, trabajo en la tarde. Trabaja en la tarde. ¿Usted, hermana, cómo se sostiene? Yo vendo en las calles. ¿Qué cositas se vende? Zapatos. Zapatos. ¿Cuántos zapatos logra vender al día? Eh... Depende. Tres pares. ¿Cuántos se gana por par? Diez bolivianos. Diez bolivianos un día que le va bien. Eh... Cincuenta bolivianos. Cincuenta bolivianos un día que le va bien. ¿Cuántas veces a la semana vende? Tres, cuatro, diez. Cuatro por cincuenta, doscientos. Doscientos por cuatro, ochocientos bolivianos. ¡Ochocientos bolivianos! En Bolivia hay una violencia económica estructural contra las mujeres bolivianas. Porque la compañera vende zapatos no porque se ha inventado, sino porque no hay otro trabajo. Usted en su nuevo trabajo, hermana, ¿cuánto va a ser su salario? Eh... Lo básico. Lo básico me van a pagar. Bueno. A ver, estamos esperando tic-tac, 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 que el comandante de la policía, tenemos acá el nombre, Sergio Esfabuloso, Orlando Ponce, comandante general de la policía boliviana. Lo estamos esperando en el comando de la veinte de octubre para exponerle con nuestras profesionales dos casos que no son dos, que son veintidós, que son doscientos veintidós, que son dos mil doscientos veintidós, que son doscientos mil, doscientos veintidós mil. Ya estoy como el Evo, perdiendo los números. ¿Por qué? Porque hay mucha violencia. ¿Cuál es la frecuencia con la que atendemos violencia perpetrada por policías? La frecuencia es, bueno, siempre, siempre tenemos casos. ¡Eh, la frecuencia es siempre! ¿Cómo es eso? Por lo menos de un policía, siempre hay que comete agresiones contra sus parejas, hijos, exparejas, familia. Siempre hemos tenido casos de policías. Tenemos casos de violación. De todo. De todo. De todo. Hermano, ¿por qué son tan violentos los policías con su propia familia? Hay películas, incluso en el Brasil. Eh, usan su arma. El caso de Analy Huaycho, a quien recordamos. ¿Qué es lo que quiere, señor? No, lo estoy consultando. ¿Quiénes son? Consúlteme usted a mí. Yo estoy llevando adelante esto. Y la responsable de esto soy yo. ¿Cómo está, hermano? ¿Quién es usted? Buen día. David Rivera. ¿Usted es policía? Sí. ¿Qué grado tiene? Teniente. Teniente, ¿por qué está de civil? Porque trabajó así. O sea, camuflado, así que no se le reconozca. No estoy camuflado. No está camuflado, pero se le nota de lejos que es policía. Si usted quiere pasar desapercibido, no pasa nada. ¿Es usted su guarura, como decimos, del comandante? No, no se llama. No es su guarura. ¿Cómo se llama? No, no se llama así. ¿Qué se llama, pues? Enséñeme, no, yo no conozco la jerga. No, en sí es seguridad física. ¿Es usted seguridad física del comandante? Seguridad del comando. Del comando. Hemos venido desarmadas, hermano. Ganas de traer dinamita no nos faltan, pero valoramos nuestra libertad. Así que hemos venido desarmadas, hemos venido a hablar y queremos hablar, pero no vamos a hablar, y no quiero menospreciar, no vamos a hablar sino con el dueño del circo. ¿Por qué? Porque ustedes son una orden, una casta jerárquica. Si no hablamos con el comandante, es como no haber hablado con nadie. Entonces, hermano, por favor. Sí, como corresponde, hay que hacernos notificar por relaciones públicas. ¿Vamos? Vamos. Pero ya le han debido a enterar. ¿Quién cuenta? ¿Relaciones internacionales? Veo yo aquí. Relaciones públicas. ¿Dónde relaciones? Uy, tanto, walkie talkie. Aquí hay relaciones. Hermana, ¿cómo está hermana? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jocelyn, pero soy ahora que viene a casa y la Teniente Chirapa. Teniente Chirapa, ¿cuántos años tiene usted? Treinta. Treinta años. ¿Por qué las mujeres policías no han logrado cambiar a la policía boliviana como institución? Ay, ¿qué le puedo decir? No, ¿qué le puedo decir? Es que, mire, tampoco tengo muchos años en la policía, pero he visto que tampoco somos muchas. No somos muchas y mucho de cambiar se está logrando y en lo que sí. Le voy a decir, las doblegan con chantaje, con humillación, con acoso sexual y otras linduras. Sí, pero por lo pronto nosotras ya también tenemos que saber que tenemos cómo defendernos. Bueno, bueno, hermana, mire, estoy viniendo con la trabajadora social, ¿dónde está la abogada? Con la abogada, con dos víctimas, va a llegar una más que está llegando desde Potosí y he venido a hablar solo y únicamente con lo que llamamos dueño del circo, con el comandante Orlando Ponce. Sí, ¿a qué? Yo le voy a acompañar donde quiero, dígame, ¿a qué oficina quieren pasar? Con el comandante general de la policía, Orlando Ponce, ¿no es su nombre? Este es mi... ¿Usted sabe quién es Orlando Ponce? Este es mi comandante general. ¿Qué? Con el comandante general de la policía, Orlando Ponce. Le voy a hacer conocer, aquí mejor le meteré con quién maneja su agenda para que le haga conocer. No, 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 yo voy a hablar hoy día con Orlando Ponce. No se preocupe. Aunque tenga que esperarlo, no sé, de cuclillas, hacer sentadillas, no estoy en muy buen estado deportivo, pero puedo hacer el intento, no voy a pasar a ningún lado, voy a estar aquí. ¿Cómo está, hermana? Hola. ¿Cuál es su nombre, su apellido, su grado? Soy Yanis Montesinos Paredes, tengo el grado de teniente coronel, trabajo aquí en el comando general de la policía boliviana. Quiero decirle, teniente, que yo, soy responsable, única responsable de la radio documental de hoy. De acuerdo. Estoy acompañada con la trabajadora social, profesional, docente de la UNSA, con la abogada profesional, Made in UNSA, con lo que ustedes llamarían víctimas, con la debida documentación. De acuerdo. Vengo desarmada. De acuerdo. No es que no quiero traer dinamita, pero valoro mi libertad. Ya. Porque con lo que le hacen ustedes a los presos, no dan ganas de caer preso. Ya. Bueno, entonces, voy a hablar solo y únicamente con el comandante de la policía. Son casos en grado extremo donde colegas suyos están cometiendo a partir de su condición de policías abuso de poder para lograr impunidad. Entonces, hermana, es un caso muy grave. Usted sabe que es un caso además muy frecuente. Entonces, yo les ruego por favor que se comunique con su comandante general y le diga que estamos esperándole para hablar con él. De acuerdo. A ver, tengo a bien informar que el señor comandante general está en una reunión en el Ministerio de Gobierno, entonces vamos a tener que esperar. pero tengo entendido que son casos de violencia. No, no, no. Yo quiero hablar solo con el comandante porque estamos hablando, no vamos a hablar ay, nos han pegado, ay, nos han despojado, ay, nos han perseguido, ay, nos han amenazado. Todo eso es cierto. Pero lo que yo voy a hablar con el comandante y que se vaya preparando y el ministro de gobierno lo mande y ya, pero ya, aquí al comando son dos cuadras, lo que voy a hablar con el comandante es el abuso de poder la condición de casta. Porque en Bolivia ningún político, ningún militar, ningún cura, ningún policía, ningún millonario tiene derecho de hacer uso de su condición y menos un policía que nadie para la impunidad, para ir por encima de la ley y decir, a mí nadie me va a tocar porque soy policía. Entonces, voy a hablar de eso solo con el comandante, hermana querida. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, vamos a tener que esperar, por favor. Vamos a esperar aquí afuera y hasta mientras charlaremos con usted que es interesante. ¿Hace cuántos años está en la policía? Wow, son 25 años, este año es el 26. 25, este año es el 26. Le voy a rogar que sea sincera, no por nada he venido en el Día de las Mujeres Bolivianas, no, porque le cuento que en otra ocasión yo vine aquí y vine sola. Hace tiempo. Me agarraron dos policías y me sacaron a rastras. Me sacaron a rastras. Entonces, he dicho, mejor escogeremos un día que les dé vergüenza patearnos, vergüenza gasificarnos, vergüenza humillarnos, vergüenza maltratarnos, porque ustedes también se juegan su imagen ante la sociedad. Entonces, hermana querida, cuénteme, ¿por qué las mujeres policías no han logrado transformar la lógica de corrupción, de autoritarismo, de violencia de la policía boliviana? Y más bien se han afanado. No, no, no den nombres. No den nombres. Señor, solamente soy yo la interlocutora. No den nombres, por favor. No van a dar nombres. Paola Gutiérrez, Heidi Gil, trabajadora social, abogada, Radio Deseo, María Galindo, Sergio Escalante, productor. No queremos que las víctimas mañana no estén vivas. ¿Ya? No queremos su chanchullito. No queremos, le vamos a confrontar aquí al comandante. Y esto va a ser bueno incluso para ellas. Y va a ser bueno para todos. Porque no hay un hombre en la sociedad boliviana que no dependa de una mujer. y no me vengan con cuentos. No hay un hombre que no dependa de una mujer. Sea comandante, militar, cura o lo que sea. Hermana, ¿por qué no han transformado la policía? Cuéntenme. A ver. Por favor, pónganse ustedes al lado de las víctimas porque no quiero que las esté invadiendo nadie. Si alguien quiere hablar de este recinto, hable conmigo o con nuestras profesionales. Ellos me han dicho. Venga, venga, hermana. ¿Por qué? A ver. Primero, el hecho de pedirles los nombres y demás. No, no, no. ¿Por qué no han transformado? Sí, yo le voy a dar el momento oportuno. ¿Por qué no han transformado la policía boliviana? ¿Por qué se han hecho a la estructura en lugar de cambiar la estructura? A ver, empecemos por algo que es sumamente importante. Relativamente, la incorporación de la mujer en la policía boliviana data de unos treinta años, cuarenta años. ¿De cuándo es? De mil novecientos setenta y tres. Han sido los atisbos de incorporar mujeres, de querer incorporar mujeres en la policía. O sea, ¿fue durar la dictadura de Manzer? Sí. Y seguimos, ¿verdad? Setenta y cuatro, setenta y cinco, primero en los grados subalternos. Luego, se aperturó para la Academia Nacional de Policías. Ya. Ya, igual, muy pocas, porque sabemos que la policía boliviana, los cuerpos de seguridad han estado monopolizadas. Pero yo le voy a decir una cosa, hermana, es verdad que han monopolizado los mandos, pero le voy a decir una cosa que nos ha pasado con la policía. Yo he caído muchas veces en manos de mujeres policías. Muchas veces, porque mandan a las mujeres policías contra mí. Las mujeres policías son más abusivas. Las mujeres policías, a mí en una detención me han hecho desnudar, me han metido los dedos a la vagina, cinco de la mañana, por razones de investigar. Las mujeres policías, cuando hacen una redada contra las trabajadoras sexuales, que son tan trabajadoras como usted, las insultan, no me olvido de la coronel Coca, que directamente perseguir mujeres trabajadoras sexuales no cumplen su trabajo, o sea, no marcan diferencia. Yo soy solidaria con todo lo que les hagan a ustedes y contra ustedes. Nunca a una mujer policía le hemos dicho no te vamos a atender porque eres policía, jamás, porque esa es una discriminación odiosa. Pero, ustedes son buenas para quejarse de lo que les hacen, pero no son buenas para ubicarse de lo que hacen a otras mujeres. De acuerdo, pero pienso que está mal generalizar, porque no todas las mujeres en la policía... Bueno, pero ¿por qué las mujeres en la policía boliviana no han cambiado? ¿Por qué? Porque se han adherido al sistema, ya lamentablemente emergemos de un pueblo, de una sociedad que tiene machismo de por medio, que hay un patriarcado de por medio, y lamentablemente muchas de las mujeres han seguido la línea, se han dejado absorber por este sistema. Por eso, yo sé que tenemos casos de mujeres que insultan a las trabajadoras sexuales, yo sé, pero estamos trabajando en eso, estamos fortaleciendo las capacidades, estamos fomentando, promoviendo el cumplimiento de los derechos humanos, no solamente con esta población de trabajadoras sexuales, sino con toda la población. Con toda la población, por supuesto. Mire, yo no he visto ese cambio, yo quiero decir, porque aquí la oficial está diciendo algo muy profundo, una golondrina no hace verano, ¿no ve? Decimos en el refrán popular, cinco mujeres no cambian la policía, diez mujeres no cambian, ¿cuántas mujeres policías hay? Aproximadamente seis mil quinientas mujeres. Seis mil quinientas mujeres, no son pocas. ¿Sobre cuántos hombres? Uy, la población es cerca a los cuarenta mil. O sea, cada, ¿cuántos hay mujeres? Háganme la proporción, ayúdenme en matemáticas, cuarenta mil policías, seis mil quinientas mujeres. Es poca, es poca, más o menos. O sea, cuarenta entre seis, ¿quién me ayuda? Seis por seis, treinta y seis, siete por seis, cuarenta y dos. O sea, más o menos entre seis y siete hombres por cada mujer. Representamos más o menos el dieciséis por ciento, pero no nos olvidemos que somos unas uniformadas y otras son civiles. Ya. Ahora, hermana, el punto, el problema es el siguiente. Yo quiero decir que lo que pasa con las mujeres policías pasa con las mujeres militares y pasa con las mujeres en los partidos políticos. No sirven para maldita cosa. Más que para digamos, maquillar, decorar y representar estructuras patriarcales. El momento en el cual una mujer entra a formar parte de una estructura patriarcal, solo si entra con las ganas de cambiar esa estructura, esa mujer marca la diferencia. es realmente complicado, ¿verdad? Pero porque no solamente en la policía boliviana vemos mujeres. Ya, pero vayamos a esto, vayamos a esto, hermana, yo lo que quiero saber es esto, porque estamos en el comando general, estamos esperando al comandante, venga comandante, no tenga miedo, usted es el comandante que ha prometido 35 cosas, ¿no? Estamos viniendo a tomarle la palabra de una de sus promesas, está el equipo profesional perdiendo el tiempo, estas mujeres atienden decenas de mujeres cada día, y están aquí sentadas, han desatendido su trabajo por esperar al rey que baje de su púlpito aquí abajito. Hermana querida, necesito que me explique esto, porque es muy didáctico hablar con usted, si usted también quiere intervenir, adelante, porque es interesante. Son las nuevas generaciones. Son las nuevas generaciones. Mire, hermana, quiero que usted me diga cinco o seis mecanismos que usa la institución para doblegar a las mujeres policías para que las mujeres policías, cuando son guaguitas, cuando son cadetes, cuando son escobita nueva, cuando están empezando con ilusiones, para que abandonen sus ilusiones, para que se vuelvan corruptas, para que se vuelvan machistas, para que se conformen y cedan. Cinco mecanismos que usa la institución para que ustedes se conviertan en una sombra. Yo creo que las prácticas machistas están muy mal entendidas por las mujeres, por la mayoría de las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque los varones tienen ciertas prácticas que son propias de varones, como el beber alcohol todos los viernes, viernes de soltero, ¿verdad? El de repente contar con varias parejas sentimentales. Paula, tienes que venir porque esto vale oro como análisis social y quiero que le hagamos preguntas y que me ayudes y seamos dos contra dos. Entonces, el problema está en que las chicas se copian de los hombres. Yo creo que, o sea, eso es lo que pienso yo. Ya, perfecto. Entonces, primero que farrean, ¿qué más? O sea, no digo que farrean, sino que muchas copian de repente esas prácticas que tienen los varones, ¿verdad? Pero no solamente en la policía boliviana. No, no, estamos hablando en la policía boliviana. En la policía boliviana. ¿Qué otras prácticas existen en la policía boliviana para que las mujeres pierdan la rebeldía, pierdan las ganas de cambiar la institución, hasta pierdan su vocación, pierdan su dignidad y se las dobleguen? ¿Qué otras? Ya usted ha dicho que copien a los hombres. Ya, copian. Ya, por ejemplo, en farcear. Sí, puede ser. Por ejemplo, en farcear. Pero esa copia no solamente es esas prácticas cotidianas de los varones, sino otro tipo de prácticas. ¿Qué otras? Mi pregunta es ¿qué usa la institución para que las mujeres no hayan logrado cambiar nada, nada, nada? No hay ni medio cambio en esta policía. Es que la institución no usa, la institución no. La institución usa. Hermana, discúlpeme, yo no soy guagua y no soy sueca. Estamos hablando de una estructura. Pienso que es el personal, son las y los policías quienes absorben. Le voy a decir la segunda, el segundo mecanismo. Ya. culpabilizarse a ti misma, que es lo que está haciendo ella. Bien. No decir nada, no sincerarse, no sincerarse, no sincerarse, adecuarse, someterse, adaptarse, eso aprende. Pero sea crítica con su institución, le va a costar eso el grado, le va a costar un castigo, le va a costar un señalamiento. María, estamos hablando. Yo le estoy pidiendo críticas, sea seria, por favor, hay mucha gente que nos esté escuchando. Estoy tratando de ser seria. Yo también estoy siendo seria. Bueno, entonces, escuchemos lo que yo pienso, como Janet Montesinos, ¿de acuerdo? Como Janet Montesinos, pero como oficial, como una mujer con más de 20 años en la policía. ¿Qué mecanismos usa la policía como institución para que las mujeres policías terminen siendo lo que son, una sombra? Mire, si revisamos a las mujeres policías, ya estamos en grados superiores y tenemos antecedentes de cinco generales que han... Otro, otra cosa me responde. ¿Qué hacemos? ¿Me ayudas a preguntar? Sí, el problema, María, es que lamentablemente se someten, ¿no? Siguen esa línea de ser condescendientes, de aceptar, de no rebelarse, no exigir, no reclamar, no apoyar, no ser solidarias cuando evidentemente tienen que serlo. Yo le voy a decir un mecanismo que está presente en la policía, como institución, en la política como institución, y en casi todas las instituciones de casta, el aparato de justicia. Sí, un vasito de agua para todas o un cafecito. ¿Sabe cuál es el mecanismo? acoso sexual. Acoso sexual. Los hombres usan el acoso sexual para que cuando eres una changuita recibas el dato, soy una cosa, soy desechable, soy utilizable. y además yo soy culpable porque tengo tetas o porque tengo poto, como si alguien no tuviera tetas o poto, o porque soy sonriente, o porque soy del oriente, o porque tengo el cabello largo y no me lo quiero cortar, o porque tengo el cabello corto y parezco lesbiana, cualquier cosa es motivo. El acoso sexual es un instrumento para someter a las mujeres policías. ¿Sí o no? No. Yo soy mujer y soy mujer policía. Entonces yo no puedo decir, no puedo aceptar algo que usted está afirmando porque yo no lo he vivido. Ahora, porque usted no lo ha vivido, no existe. Pero es que estamos generalizando. Claro, pero estamos hablando de la institución a partir de su experiencia. Estamos hablando del acoso sexual a mujeres. Ahora, a mí no me ha sucedido. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? A mí no me ha sucedido. ¿Lo ha visto o no lo ha visto? No lo he visto. Se ha hecho la loca. La mujer que te dice yo nunca he visto acoso sexual en el parlamento se ha hecho la loca. La mujer que te dice yo nunca he visto acoso sexual en la universidad se ha hecho la loca. La mujer que te dice yo nunca he visto acoso sexual en la iglesia es porque se ha hecho la loca. Se ha hecho la loca. No me ha hecho la loca porque usted no me deja terminar con lo que quiero decirle. A ver. ¿Ya? Conozco casos y se están ventilando casos en la FECB de acoso sexual. ¿De policías contra policías? Sí, existen casos. Entonces están en plena investigación. Por eso mi oficina... ¿Y cuál es la máxima sanción que obtiene un policía acosador? ¿Y cuál es la sanción invisible que pasa una mujer policía que denuncia a un policía acosador? De acuerdo. Uno, el acoso sexual está establecido, está tipificado como un delito, ¿verdad? Y como tal se investigan en la FECB. Uno. Dos, estamos hablando del estigma que tiene una mujer que denuncia. He visto casos, conozco casos de que sí, lamentablemente son estigmatizadas, son cuestionadas cuando denuncian casos de acoso sexual. Eso es verdad. ¿Cómo la policía le hace pagar a una mujer para que nadie se atreva a salir al aire en un medio denunciando a un policía acosador? A ver, dentro de la policía boliviana tenemos reglamentos internos que prohíben salir abiertamente en un medio de comunicación. Eso es previo permiso y lo conceden. Ahora, si es que una mujer sale al éter, sale en una en una comunicación hacia los medios, pues, pienso que debería hacerlo de manera personal sin afectar a la policía boliviana, como institución, ¿verdad? Pero lo hace, yo tengo entendido que ha habido muchas mujeres víctimas. ¿Qué pagan con su carrera? ¿Pagan con su carrera la denuncia? ¿Pagan con su carrera la denuncia y así estos machitos se garantizan de que no haya denuncias? Conozco que hay denuncias. Yo sé que hay denuncias. ¿El digipi? ¿Qué es? ¿Una justicia policial? Porque yo soy la famosa digipi diripi, ¿no? Entonces, ¿el digipi es una justicia paralela? Digipi es una es una instancia administrativa. Heidi, ¿el digipi es constitucional? Ella está estudiando, aprovechando su tiempo porque no tiene tiempo realmente para perder. Pero bueno, estamos aquí, comandante, no se corra. Estamos esperando a Orlando Ponce en el Día de las Mujeres Bolivianas para hablar de los privilegios de una casta machista y patriarcal, la casta policial. Precisamente estoy leyendo la ley cien, cien, ¿no? Cien, ciento uno. ¿La cien uno debe ser? Sí, de régimen disciplinario que es las faltas que, y el fiscal policial es el que investiga, sanciona, qué sé yo, y es a través del digipi. Es un régimen interno de faltas cometidas por miembros de la policía en el cumplimiento de sus funciones. Pero, ¿dónde son juez y parte? Porque un policía investiga a otro policía y juzga a otro policía y más o menos le dicen felicidades, hermano. Es verdad, son juez y parte. Si alguien va a fiscalizar a la policía, no tendría que ser la misma policía. ¿Es inconstitucional el digipi y el diripi? No podría decirte si es o no inconstitucional, no sé bien, pero para mí, para mi opinión, si alguien va a fiscalizar el cumplimiento de la policía en sus funciones y de los policías, no tendrían que ser los mismos policías como tú dices. Obviamente, no puede ser. Hermanas, ustedes van a tener su momento, pero al más alto nivel, porque no quiero que ustedes se desgasten, se angustien, pero no nos vamos a ir sin abordar los casos de ustedes. Estamos esperando al comandante de la policía y entre tanto estamos aprovechando de hablar con una oficial de policía que ha sido muy gentil en recibirnos. Por favor, si una de ustedes podría llamar a esta compañera, es la compañera de Potosí, Paula, y hablar con ella y explicarle dónde estamos. Ella no conoce la paz. Hermana querida, yo digo que es el acoso sexual. Usted dice que las mujeres copian los mecanismos de los hombres y de esa manera pierden. ¿Qué pierden si una mujer copia los mecanismos de los hombres? ¿Qué pierde? Según usted. A ver, en mi concepción, hombres y mujeres, policías, estamos hablando de aquello, deberían ubicarse en el rol que tienen, ¿verdad? No, pero estamos hablando de mujeres policías. Ya, de mujeres policías. A ver, ¿qué pierden las mujeres? Estamos en un mundo machista, ¿verdad? Totalmente machista y nuestra institución todavía tiene resabios de machismo. Después me va a decir los aspectos machistas de la policía boliviana. Ahora estamos hablando de los mecanismos que usa la policía boliviana para obligar a estas mujeres y que una mujer policía deje de representar lo que la sociedad esperaría que ella represente. ¿Qué otros mecanismos usa la policía? Pienso que es el mismo sistema que nos absorbe. Pero hermana, ubíquese. Pero por eso le estoy diciendo lo que yo pienso. No estás diciendo nada. A ver, ¿qué tipo de llamadas de atención recibe una mujer policía? Dependiendo de la inconducta, de la infracción o de qué hay. ¿En qué se diferencian las llamadas de atención que recibe una mujer policía de un hombre policía? No, no se diferencia nada porque tenemos una sola... ¿Y por qué a las chicas las hacen desfilar con tacos y falda? Ah. Por ejemplo, ya eso yo lo veo en la calle y me mato de risa, pero además yo sé que eso es incómodo. Por ejemplo, yo para venir al comando no me he puesto pues un zapato incómodo porque he dicho me van a hacer corretear estos policías. Me he puesto un zapato cómodo, yo tengo mis zapatos incómodos. A ver, quiero anunciarle y quiero contarle algo. Si hablamos de eso, en nuestra policía boliviana, o sea, la mujercita, como en la mayoría de las policías como han iniciado... ¿Por qué la minimiza? El hombrecito, no le dice usted el hombrecito, este no es un 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 hombrecito, ¿por qué ella es mujercita y él no es hombrecito? A ver... Ay, aquí me estoy enredando yo. A ver, le comento, le comento, como la mayoría de las policías, la policía ha sido integrada con ciertos estereotipos, ¿verdad? que tiene que usar bolso, que tiene que usar tacones y que tiene que usar falda. Lo mismo ha sucedido en la policía boliviana, pero nosotros en la policía boliviana tenemos la ventaja de utilizar ya, a partir del año pasado, desde el nuevo reglamento que tenemos, de usar el pantalón con este uniforme. ¿En qué oportunidades se les permite usar pantalón? Piensen ustedes lo troglodita, lo primitiva, lo ridícula de la policía boliviana. ¿Hace cuánto se ha aprobado ese reglamento? Miren... ¿Desde qué año se ha aprobado eso? Solamente... A ver... El año pasado, ¿no? Escúchame... No, no, pero es que a ver, imagínense, las mujeres hemos conquistado el pantalón en todas las sociedades del mundo, si me ayudan, por favor, por lo menos hace un siglo. Por lo menos hace un siglo. Y las policías bolivianas han conquistado el pantalón hace un año. No, 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 no. No. A ver, los uniformes que tiene la mujer policía, la mayoría tienen pantalón y eso es hace muchísimos años. Pero, ¿cuál es el logro del uniforme del año pasado? Primero, tener un uniforme para nuestras mujeres gestantes. Uno. Dos, incorporar el pantalón en ese uniforme protocolar para actos el pantalón y evitar los tacos. ¿Por qué? Como usted dice, ¿verdad? Sobre todo, las mujeres que están trabajando en los ministerios, las mujeres que trabajan haciendo seguridad, las mujeres que son enlace de repente de aquellos ministerios iban de uniforme número cuatro con camisa blanca que es nuestro uniforme para esos lugares, iban con falda, con su bombín y con sus tacos, lo que dificultaba completamente y no íbamos a adaptar. Sus propias funciones. Exactamente, no estábamos en igualdad de condiciones que los varones que hacían... No, porque además es para que te estén mirando, te queda bien, te queda mal y te estén calificando de forma sexista el cuerpo. Eso es. Entonces, ustedes están atrasados y atrasadas en el tiempo. Son unos retrógradas. No, ya, ya. Ya tenemos el pantalón para esas funciones. Oficial, le voy a preguntar una cosa. La ley 348 es solo para las mujeres o es para los hombres y las mujeres? Es para hombres, mujeres y cualquier miembro de la familia. ¿Qué tal la lucha contra la violencia machista? Triste. Sí, es... Bueno, han prometido que se iba a modificar, pero... La ley 348 es una ley de lucha contra la violencia para que las mujeres vivan una vida sin violencia. ¿Qué hacen las policías machistas? Cuando una mujer denuncia, es rutina. La escuchan. Reconciliate. ¿Qué te pasa? Cuando un hombre denuncia, ay, pobrecito. Y entonces hoy, gracias al machismo de la policía boliviana, se está usando la ley 348 contra las mujeres porque no han entendido en la policía que es para hombres y mujeres. Una mujer lesbiana ¿tendría derecho de ser policía? Claro que sí. ¿Cuántas hay? Hay mujeres que son y no por eso las vamos a discutir. ¿Muchas? Yo conozco algunas, pero no sé si seras. Yo también conozco algunas porque si no, no me hubieran desnudado como me han desnudado en la comisaría a las 5 de la mañana. Yo no he sentado ni denuncia ni nada porque no estoy para papeles. Yo odio la burocracia, pero a mí me lo han hecho las mujeres policías. Ahora, pregunta, una mujer trans, ¿sabe usted lo que es una mujer trans? Sí. ¿Una mujer trans tiene derecho de ser policía? Toda persona, todo ser humano tiene derecho de ser policía. ¿Tiene derecho de ser considerada mujer policía? ¿Transsexuales? Sí. Bueno, están bien informadas en Ecito por lo menos, en Ecito por lo menos. ¿Qué otros mecanismos, hermana? ¿Usted cuántos años ya es policía? No muchos, pero en lo poco que... Me voy a sacar, usted está sin barbie, porque hay personas que les molesta. Miren, no vamos a dar tanta vuelta. Así como todos la conocemos a usted, sabemos lo preparada que es, tampoco vamos, voy a quererle engañar o demás. En la policía sí hay machismo, hay como usted indica, violencia psicológica, sexual y demás. No voy a meter a un tacho a todos, porque me ha tocado trabajar con varones muy respetuosos. Por supuesto, pero oficial, yo quiero que usted me ayude con esta pregunta. Usted también se ve muy locuaz. ¿Qué mecanismos usa la policía boliviana para que las mujeres policías que quieren cambiar la institución, que quieren rebelarse, que luego terminen doblegándose y convirtiéndose en sobras? Podrían ser los cambios de destino, uno, que cuando una... ¿Cómo son los cambios de destino? Bueno, no me ha tocado, pero imagínense, es más, ahora, si me podría venir a decir y cosas así, más adelante podría haber personas que no les va a gustar, me podrían mandar a otro lado. O podría ser la violencia sexual, como dice, pero tampoco me ha tocado, pero he visto a camaradas que sí les ha tocado, han tenido que ir a denunciar, pelearse con jefes y demás, pelearse con... hasta decadetes, pelearse con los superiores, que ellos también utilizan a sus... gran respuesta de la compañera. El cambio de destinos es el gran chantaje de disciplinamiento policial. Gran chantaje. Ahora, pregunta, hermana, ¿usted arrestaría y llevaría a la cárcel a una mujer en proceso de aborto o que se haya provocado un aborto? No, ya no se puede, porque al fin y al cabo cada quien decide su cuerpo. Perfecto. ¿Usted? No, tampoco. Poco. Bueno, qué bien. Yuff, vamos respirando poquito a poco, vamos respirando. Las compañeras también, yo quisiera preguntarle, hermana, de todo, ¿cuántos años ha estudiado usted? En la academia, dentro de la academia, cuatro años. Cuatro años. Sí. Cuatro años es harto, años de estudio. ¿Cuál es su horario de estudio? No, somos encerrados, es régimen especial, entonces no salimos. Pero más o menos, pero tendrán horas libres, ¿cuántas horas? Nosotros realmente cubrimos todo lo que la CV pone, entonces tenemos que cubrir nuestra carga en estudios, porque ya en temas instrucción, deporte y demás. Es otra cosa. Es otra cosa. ¿Usted cuántos años ha estudiado? Yo he estudiado en la academia un año. Un año, perfecto. Bueno, ahora, mi pregunta a usted y a usted, ¿qué estudian en la academia de policías? Yo no lo sé, pero francamente cuando nos toca ir a hacer una declaración a la FELC se ve, el compañero que nos está atendiendo a veces no puede ni escribir o escribe con una lentitud que no, me dan ganas de decirle yo me pondré el teclado, así, ¿no? Cosas así. Entonces, la policía está bastante estigmatizada de tener un muy bajo nivel académico. ¿Qué estudian, hermana? Cuénteme, ¿qué materias? ¿Qué materias? Ahora en la academia hay cuatro especialidades. Antes, creo que todas las, cuando yo no estaba que las estudiaban todas las mismas materias, ahora tenemos cuatro especialidades. Una que es ingeniería en tránsito, la otra que es investigación policial, la otra que es administración policial, la otra que es orden y seguridad. Yo, personalmente, he terminado la especialidad de administración policial. ¿Qué? Está, perdón, hermana, ha llegado el virrey, perdón, el rey, ha llegado el monarca, el comandante. ¿Cómo está? Buenos días. Tenemos que hablar con la reina y la monarca. Ninguna monarca, señor, yo soy una mujer de a pie. Le voy a explicar, necesito pasar a su despacho, le agradezco mucho por venir, es el comandante de la policía, está la, ah no, no es usted el comandante, ah no, entonces usted no es el monarca, perdón, estoy esperando, estoy esperando, no, pero yo no me las doy de tal, y yo no me porto como tal, en vez de ustedes sí, estoy esperando a Orlando Ponce, dígame, si me va a recibir Orlando Ponce o no, porque tampoco tengo toda la mañana, si no me voy a ir a tocar la puerta del ministerio de gobierno, porque tampoco se van a burlar de mí, me va a recibir Orlando Ponce, sí o no. Soy el coronel José Luis Leclerc. ¿Me va a recibir Orlando Ponce? No le va a recibir, es en la reunión. Ya, eso es un portazo en la cara de las mujeres bolivianas, en la denuncia contra la violencia machista, son una casta y están amparándose, y el comandante no me va a recibir, que se enteren, que se enteren, voy a ir ahorita al ministerio de gobierno, a tocar la puerta, porque estamos hartas de la casta policial. No he venido a perder mi tiempo, no he venido a perder el tiempo de mis compañeras, no he venido a perder el tiempo de las hermanas. Señor, yo quiero hablar con el comandante, y por lo tanto, me estoy yendo al ministerio de gobierno. No nos van a dar un portazo el día de las mujeres bolivianas, vamos por aquí abajo mejor, es mucho más fácil. Vámonos al ministerio de gobierno, que es además adquisito. Vamos a ir al ministerio de gobierno, vamos a exigir que nos escuchen, no vamos a aceptar privilegios de la casta policial, para que sean impunes, para que cometan delitos contra las mujeres. Vamos aquí por el centro de la calle, por favor. Estamos yendo al ministerio de gobierno. El comandante de la policía, después de ganar tiempo, después de hacernos perder tiempo, prácticamente nos ha dicho que no nos va a recibir, que nos va a dar un portazo en la cara, en el día de las mujeres bolivianas. Estamos yendo al ministerio de gobierno. Estamos yendo al ministerio de gobierno, porque no estamos jugando, estamos viniendo con dos casos, que podrían ser 22, que podrían ser 2 mil, que podrían ser 200 mil, porque no es uno ni dos los policías, que aprovechan, los policías que aprovechan de su condición de policías para ampararse en su impunidad, para manipular a la justicia, para no cumplir la ley. No quiero que me manden al digipi diripi, que es un nido de machistas. No estamos viniendo con las compañeras, porque las compañeras no tienen nada mejor que hacer. Este día es por allá, es por allá, estamos yendo al gobierno. Estamos yendo al ministerio de gobierno. Y no, estas compañeras que se han sacado su día, no van a comer hoy día, porque son de esas mujeres que si no salen a trabajar no comen. No es como la policía boliviana, sueldo seguro. El comandante de la policía nos ha dado portazo en la nariz. ¿Saben por qué? Porque aquello de lo que queremos hablar es la pura verdad. Y porque basta, basta y basta. y estamos yendo al ministerio de gobierno. Háganos esperar con su policía represiva. no tenemos ningún problema y no tenemos ningún miedo. Pero realmente, mujeres bolivianas, juntarse con un policía, casarse con un policía, es una gigante desgracia. Porque si a ese hombre violento se le ocurre discrepar contigo, usa su impunidad, usa sus privilegios para no cumplir la ley, para manosear la justicia, para amedrentarte. Por eso, hoy es 11 de octubre y esta búsqueda de justicia no es chiste, no es chiste. estamos yendo al ministerio de gobierno. Queremos que nos reciba el ministro, el viceministro, que nos escuche y que nos diga cómo vamos a resolver. Ahí están los guaruras y han ido a contar y han ido a decir a mí qué me importa. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Y no tengo miedo no porque soy heroica, no porque estoy mal de la cabeza. No tengo miedo porque no tengo por qué tener miedo. Porque no tenemos elección. Cuando una mujer tiene que cuidar su vida, no tiene elección. Voy a ir al ministerio de gobierno. Ahora que venga al ministerio de gobierno, no me va a hacer corretear al comandante. ¿Cómo es posible que nos tiren la puerta en la nariz el Día de las Mujeres Bolivianas? ¿Cómo es posible que nos tiren la puerta en la nariz no solamente el Día de las Mujeres Bolivianas, sino cuando venimos con medio de comunicación y con cámara? Imagínense, entraremos por aquí. Imagínense cómo te tratan. Imagínense cómo te tratan cuando vienes. Que venga aquí, hermana. No me va a hacer corretear como si yo fuera un juguetito. Yo no soy un juguetito. El comandante general de la policía es un hombre muy importante. ¿Cuántos minutos hemos esperado, Sergio? Hemos esperado media hora. Pero además de esperar media hora, nos han dicho que esperemos. Y sus dos capos han llegado a decir no le va a recibir. Porque lo que estamos haciendo interpela. Porque lo que estamos haciendo es útil. Porque lo que estamos haciendo tiene sentido y verdad. No nos estamos inventando nada. Venimos con papeles. Venimos con pruebas. Venimos, vamos por la sombrita. Venimos con las protagonistas. Ya, perfecto. Está con nosotras. Qué maravilla. Hay mujeres. Hay mujeres con nosotras que han llegado desde Potosí. La compañera no podía pagar su flota. No podía hablar. No puede dormir tranquila. Y viene con mucha esperanza. Y yo no voy a traicionar su esperanza. ¿Qué cree la policía boliviana? Basta de un país de castas. Basta. Vamos a hablar con el ministro de gobierno. O con el viceministro. Con otro. De los reyes del mambo. Ojalá del mambo. De los reyes de la muerte. De los reyes de la corrupción. De los reyes del dolor. De los reyes de la violencia machista. Comandante de la policía. Me han tenido perdón. Me enteré que me estaba esperando y estaba yendo justamente a mi despacho. Recibame en el ministerio de gobierno. Es que no puede jugar conmigo. No estoy jugando. Me dijeron que me estaba esperando. Sus oficiales. Me dijeron que me estaba esperando y me estaba yendo justamente. Por favor, recibanme en el ministerio de gobierno junto a algún viceministro. No está allá. Porque no las voy a hacer. Esta mujer donde está la compañera no ha dormido. Mis disculpas. No vive tranquila. Ajá. Está en un estado de estrés. De dolor. Lo que voy a hablar con usted no es chiste. No, de ninguna manera. Es la abogada. Doctora Ramírez. Es la trabajadora social. Son los papeles. Estamos viniendo con documentos. Estamos viniendo a hablar de algo muy grave. Por favor, María. Mil disculpas. No me estaba yendo. Me indicaron que estaba allí esperándome. Inmediatamente me vine. Ahí está. No fue inmediatamente. Sí he estado perdiendo mi tiempo hablando del humano y lo divino. Compañeras, tengo que pedirles perdón. Vamos a volver. El comandante de la policía. Lo vamos a interpelar sobre la violencia machista. Rufo, necesito cortina de barricada. Cortina de barricada. Porque realmente no es posible. Me han hecho perder el tiempo. Vamos por aquí. Hasta que lleguemos a su oficina vamos a hablar del humano y lo divino. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 54 años. ¿Qué carrera policial tiene? Bueno, soy oficial de policía en Provisión Nacional. ¿Cuántos años ha estudiado? He estudiado cuatro años en la Academia de Policía, cursos de posgrado, especialización en investigación criminal. Por favor, comandante, dígame, ¿en qué tiene usted especialidad? Investigación criminal, María. Ya. ¿Qué es en lo que se luce la policía de no saber hacer? Investigaciones. Eso es lo que se luce la policía de no saber hacer. No, no, no. Yo me voy a remitir a los datos también. Pregunta, comandante. ¿Por acá, no? De la Academia de Policía. De la Academia. ¿Cuál de los estudios que ha tenido usted en la Academia le ha servido para algo? ¿Qué materia es la útil y qué materia es la inútil? Considero que no existen materias inútiles. ¿Cómo? Considero que no existen materias inútiles. ¿Cuál es la que más le ha servido? Todas las materias referidas al ámbito legal y humanístico. Por favor, no me responda tonterías, porque no estoy con humor. Le juro que estoy, he llegado feliz al comando, segura de que usted me iba a recibir. Y ahora estoy realmente. Estoy abandonando una reunión. Pregunto, es lo mínimo que debería hacer. Ahora, le voy a decir, dígame la grilla de materias de que la gente se siente a reírse. Porque cuatro años, tener un joven, hombre o mujer, para educarle, podría ser un lujo de gente. Imagínense tiempo completo en la academia. Lo que estos podrían enseñar. Cuénteme, primer año, ¿qué se estudia? Bueno, en primer año se estudian las materias básicas, particularmente lo que se escribe al ámbito del derecho. Instrucción al derecho, derecho penal, también se toman en cuenta las materias éticas, de ontología. Existe así mismo estadística, derecho penal, derecho constitucional. Quiero que la gente sepa entonces ahora porque cualquier policía en la calle se siente, cualquier pinche policía en la calle, por aquí, por aquí, Sergio. No, no, por esta, por esta. Cualquier pinche policía se siente un juez en la calle. Se siente con el poder y el derecho de juzgar. Porque le han dado un barniz de derecho penal. Segundo año, es un barniz, señor, es un barniz. Segundo año, ¿qué estudian? Discrepo. Un policía no es un juez, ¿verdad? No es un juez, señor presidente. Ya. Entonces un policía no tiene derecho de hacer juicio moral ni ético sobre nadie. Ni cómo te vistes, ni cómo te expresas, ni cómo piensas, ni si estás farreando, ni si no estás farreando, ni si estás en tu casa, ni si no estás. Ningún policía tiene derecho a hacer juicio moral. Pero todos los policías se toman el derecho de hacer juicio moral. Segundo año de la academia, por favor. Bueno, se van prácticamente afianzando todo lo que se ha adquirido de manera básica. Derecho procesal penal. Se llevan derechos humanos de manera bastante incidental. ¿Quién dicta derechos humanos? Porque la policía no ha aprendido. La policía viola derechos humanos todos los días. Y lo que le voy a mostrar es que la policía no solo viola derechos humanos, viola incluso la ley. Algunos funcionarios, no la policía. Ya, pero bueno, ¿quién les enseña derechos humanos? Bueno, existen docentes conlotados, los cuales son seleccionados, seleccionados. Todos hombres. Escrupulosamente, los cuales... ¿Todos hombres? No, de ninguna manera. Mencióneme un nombre. No se me viene a la mente en este momento. Ya. Bueno, derechos humanos para desacatar. Aprenden para desacatar. De ninguna manera. Aprenden para violar. Pregunta. Tercer año de la Academia de Policías. Bueno, son materias más de tipo policial, investigación criminal, investigación de accidentes de tránsito. asimismo, las áreas referidas a la administración del personal y, reitero, dando incidencia plena a lo que son los derechos de las personas. No he visto que estudien la Constitución Política del Estado. En primer año. Me imagino que la estudien. Voy a decirles una cosa. Con razón, los policías son unos generalistas. Saben de todo y no saben nada. Bueno, la que genera es que no saben nada. No, no, no. Pero es que saben de un barniz de esto, un barniz de esto. Tienes un policía que sale, no es investigador. No es, o sea, es todo y es nada. Es falso. Es falso. Hasta el segundo año las materias se las lleva de manera general. Desde el tercer año se va uno especializando en lo que considera que es su inclinación para poder desarrollar su actividad policial posteriormente. Bueno, estamos llegando al comando. son las once y cuarto. Vamos a iniciar el proceso de denuncia en el que demostramos que estamos ante una casta social de privilegios que no acata la ley. No venimos por razones de narcotráfico, no venimos por razones de fortunas ilícitas, no venimos sino con el no señor, muchas gracias. No venimos sino por justicia para las mujeres bolivianas. Estamos subiendo al altar del rey. Primero mis compañeras, mi equipo de profesionales y las víctimas, por favor. ¿Por dónde? Por aquí. ¿Por qué no han querido recibirme en el comando? En su oficina, en su oficina. Vamos, vamos a su oficina, va a ser mejor. Así conoce la sociedad su oficina. Primero que suban Heidi, Paola y las víctimas. Heidi, Paola y las víctimas. Estoy viniendo con equipo profesional, no estoy viniendo a charlar lo que se me ocurre a mí. Y es el equipo profesional el que va a hablar. Bueno, ya estamos llegando al comando. Quiero pedir con todo cariño disculpas a Fabi y a Nati de que el programa va a continuar porque esto nos han hecho esperar de tales maneras que hemos perdido el tiempo. Próceres de la liberación, Tupac Catar y Bartolín Asisa. ¿Y por qué? Si ellos son los próceres, ¿por qué quemaron la huipala? Pase, por favor. ¿Por qué quemaron la huipala? Pase, por favor. Bueno, este era el mejor lugar para que nos reciban. ¿Dónde nos querían llevar? Por favor, yo quiero que la gente vea las condiciones del comando general de la policía son condiciones extraordinarias y yo quiero que usted me escuche, comandante. Yo no digo que ustedes no tengan condiciones, no estoy pidiendo eso. A mí me parece bien, aquí se reúnen, tienen asientos cómodos, micrófono, pantalla, televisor, aire acondicionado, todo. es una oficina limpia, así quisiéramos que sea la FELC-CB, así quisiéramos que sea la FELC-C, así quisiéramos que sean las, las, eh, celdas, y porque hablo de las celdas, yo he caído en las celdas de la FELC-C miles de veces, huelen a orín podrido. Las celdas de la Pando también he caído ahí, huelen a orín podrido. mire, comandante, le voy a rogar que usted se siente, por favor, y yo voy a estar circulando, porque las personas que tienen el peso para hablar son mis profesionales. De acuerdo. Ya, entonces, yo me tengo que mover porque tengo que acercar el micrófono a cada una. Perdón, pasaré, pasaré, y vamos a hacer de la siguiente manera, por favor, le voy a rogar si pueden brindar agua a todo mi equipo, un vasito de agua, y le voy a explicar por qué. Sobre todo, porque las compañeras, ella está en un estado de estrés y de trauma muy grave, está llegando desde Potosí, no ha dormido, lamentablemente hay bloqueo en toda la ciudad, está viniendo a pie desde la terminal del Alto. Las compañeras, abogada, Mayden UMSA, Heidi Gil, trabajadora social, docente de la UMSA, y además, de Mujeres en Busca de Justicia, Paula Gutiérrez. Y las otras compañeras son las víctimas. Entonces, empezamos exponiendo los casos, y luego, le vamos a hacer lo siguiente, le vamos a exponer los casos, son casos particulares, porque nosotras también entendemos que cada caso es un caso y no es la institución. lo que estamos viniendo a pedir es que la institución no opere como una casta de privilegios y no le dé protección a un policía delincuente. Lo hacen. Entonces, primero vamos a exponer todas, primero ustedes dos, después las tres compañeras, después vamos a escuchar al comandante y luego van a volver a exponer ustedes diciendo qué pedimos. Heidi, tienes la palabra. Gracias, María, buen día, buen día a todos, a todas. Hemos venido, como dice María, con dos casos, yo particularmente dos casos penales de mujeres que han sufrido. Sí. Que todos se presenten. Muy bien. El doctor es el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y obviamente también está teniendo conocimiento procesando todos los casos en los cuales se vean involucrados policías que hayan transferido esa norma de frente a la violencia contra la mujer. Queremos que nos pase su celular, coronel, su celular, porque lo nuestro ya es que no tenemos paz para comunicarnos directamente con usted cuando los policías están haciendo uso del uniforme para violentar los derechos constitucionales de una mujer. Entonces, que se presenten todos, por favor, necesito que alguien escriba los nombres de quienes están. doctora, muy buenos días, un gusto tenerla acá, muy buenos días a todos su estado profesional que ha venido con las denuncias, soy el coronel Rubén Darío Loatón Ortiz, director general de la FECB, listos y prestos para escucharlas. Me lo escribe su celular, por favor, ya sabemos que él es el comandante, con la compañera, ella ha sido la mejor anfitriona que hemos tenido, el cargo que ocupa usted. Hola, soy la jefa de la unidad de género de la policía boliviana. Buenos días, coronel Ruzo, inspector general de la policía, y un gusto tenerla acá, usted María. Ya, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a usar un lugar muy especial para poderme mover mejor, porque quiero que ustedes sepan que esta es una transmisión pública que lo ve el país entero a nivel nacional, porque nos estamos jugando un elemento fundamental de la democracia boliviana, y por eso ha venido el Día de la Mujer Boliviana, porque la policía no puede funcionar como casta. ¿Cuál es su nombre, su cargo? Buenos días, soy el coronel Oscar Rehumberto Gutiérrez Linares, soy el secretario general del comando. Su nombre, su cargo, por favor. Muy buenos días, soy el coronel Adrián Álvarez Arisbendi, soy el ayudante general en el comando general. Muy buenos días, soy el coronel José Luis Lecter Landívar, director de comunicación. Hermana. Buen día, soy la subteniente Raquel Paula Cruciosco, estoy encarga de relaciones internacionales. O sea, aquí yo tengo hasta público, ¿no? Porque hay gente que no tiene vela en el sentierro, pero está aquí. Muy buenos días, mi nombre es subteniente Condori Plata Carola, estoy encargada de administrativas de relaciones públicas. Muy buenos días, soy la teniente coronel Claudia Entrambasaguas, actualmente estoy como jefa de la división de capacitación o la dirección de tránsito. Perfecto, bueno, hay mucha gente que no tiene que ver con el tema que está aquí, son muchos policías, digamos desde la puerta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, hemos venido con dos profesionales y tres víctimas, ustedes no nos intimidan, no me intimidan, no les tengo miedo y me agrada un montón que estén todos aquí. María, no está por actividad, están para aportar, pero si usted prefiere les hago retirar. No, 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 de ninguna manera, a mí me gusta la estética de esta reunión, no crea que no, yo la paso muy bien con todo. Entonces, vamos a proceder, podemos iniciar, por favor, la metodología es la siguiente, como es un tema profesional, van a ser ellas las privilegiadas, pero si alguien quiere preguntar o tomar la palabra, levanta la mano inmediatamente, acerco el micrófono porque nos está viendo todo el país. Heidi, yo te voy a rogar que expongan los dos casos con los que hemos venido y luego, yo tengo que dar, le doy la palabra a Paola y luego vamos a tomar la palabra a todas las víctimas. Compañeras que están aquí como víctimas, quiero pedirles que respiren hondo, que tomen agüita, que se preparen y que no lloren. No estamos viniendo a pedir un favor. Ellas no son mis parientes, mis vecinas, mis ahijadas, ni están pagando por esta transmisión. Esta es una transmisión gratuita de mujeres indefensas cuyas vidas han sido puestas en peligro por policías misóginos y machistas. Heidi Gil. Gracias María y sí, efectivamente, esta es una muestra que tenemos porque son varios casos. Hay casos conocidos incluso de policías que han, con uniforme en el cumplimiento de sus funciones, desocupado sus oficinas y agredido a sus parejas. De las dos señoras, el factor en común es que han sacado pistolas y las han amenazado con las pistolas, pero siguen siendo funcionarios. No se les, y a pesar de tener imputación, uno ya estar en juicio, siguen ejerciendo como policías. Sabemos que hay el principio de inocencia, existe, pero estamos en una normativa vigente actual en que ya por ante, por sobre los derechos de los agresores, aunque todavía no sean declarados culpables, tienen que estar los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad de las mujeres. Eso es lo que dice la constitución política del Estado. Yo he estado leyendo su reglamento y una de ellas ha denunciado al DDP, pero le han observado y me viene a la memoria porque de otro caso igual me han observado y al final parece que en el DDP no prosperan las denuncias y esperan a que la el sistema penal sea el que se resuelva. El primer caso que tengo es de la señora, la compañera, su agresor, Efraín Rosa Ibáñez. Él es, él está cobija, demasiado violento, demasiado loco y no contra ellas, también contra sus hijos de ella. actos sexuales demasiado graves contra estos dos menores y sigue siendo policía. Él ya ha denunciado. ¿Cuál es el grado que tiene él? El sargento segundo en cobija y sigue ejerciendo María. Ella ya ha hecho conocer a todo lado y sigue, no entendemos por qué y él con pistola en mano, con pistola en mano y sigue ejerciendo violencia, ahora está en juicio, no viene a las audiencias, se pierde, es lo que estamos desde cobija y ya se ha escapado. Mi pregunta, porque aquí estamos con el comandante y no con el juez, ¿por qué nos va a decir el comandante ustedes están mal en venir aquí? ¿Por qué la queja es al comandante? ¿Cómo usa este hombre su condición de policía para burlar la ley? Ese es el problema. Como decía, por la presunción de inocencia, jamás lo suspenden de sus funciones. Sigue teniendo amistades dentro de la policía. No se hace nada contra ellos. Ayer mismo María tenía un proceso de un policía que le han dado perdón judicial por diez días de impedimento y él le ha denunciado a su mujer en venganza. Y dice, la policía me protege, nada me pueden hacer. Esa es nuestra queja, esa es nuestra queja, nuestro rechazo. ¿Por qué si la policía conoce de un hecho de violencia de un policía contra su pareja? ¿Por qué no lo suspenden? ¿Por qué en su reglamento no existe nada de eso? Aquí está en cumplimiento de las funciones el que cometa ciertos actos contra la libertad, actos sexuales, abusivos, prácticamente así he leído aquí en el momento que estaba esperando. ¿Por qué no ponen entre su reglamento en este reglamento una suspensión por lo menos provisional? ¿Para qué? ¿Para qué esta mujer no deje su caso? El otro caso es de María Hortencia Humérez Mamancuzzi, el agresor Oscar Carvajal Miranda. Él está aquí. ¿Cuál es el grado de él? El sargento segundo. También hechos graves ha denunciado al Didipi, le han observado, ella no ha subsanado en el tiempo porque ya ha visto que no va a hacer nada el Didipi y él sigue siendo policía. Su denuncia ahí está, está. Pasemos a Paula Gutiérrez. Hermana, ¿cómo está usando cada policía sus privilegios para cometer actos de violencia machista y ganar el amparo, digamos, de la protección? Del aparato de justicia y por lo tanto la impunidad. Bueno, sí María, muy buenos días a todos y a todas y realmente nuestra presencia es importante aquí porque estamos llevando la voz de estas cuatro compañeras en este caso. Son dos de cuestión penal, una que nos acompaña de Potosí y otra que, bueno, no ha podido venir pero su caso también es de irresponsabilidad paterna que es muy común dentro del sistema policial. ¿no? Y prácticamente ese respaldo que, digamos, físicamente no lo podemos probar pero que todos y todas sabemos que existe y que es tangible cuando dicen soy policía, no me pueden hacer nada, no me pueden sancionar, no me pueden castigar, yo tengo derecho a todo, es verdad y lo podemos palpar en cada uno de los casos que atendemos. ¿Cómo protege la policía la irresponsabilidad paterna? Haciendo burocracia, por ejemplo, en gestiones tan simples como descuento de planillas, como descuento de víveres, haciéndoles rehacer los memoriales, los requerimientos fiscales a las compañeras, no previniendo ni gestionando principalmente el seguro médico que es derecho para las hijas y los hijos, pasa lo mismo digamos que en la cuestión de los militares que tienen que ir detrás de la boleta de pago de los padres irresponsables para poder acceder a la atención médica de las hijas y de los hijos y bueno, son estas cosas. O sea, un policía tiene derecho de ser padre irresponsable y va a ser protegido por la policía. Sí, en muchos casos María realmente pasa eso, ¿no? A la compañera que está hurgando sus papeles, tranquilícese un poco, ahora le toca a usted hablar, está con vasito vacío, a ver si le dan agüita. Preséntese hermana, respire hondo, la compañera ha llegado desde Potosí, no ha dormido, ha venido caminando desde la terminal. Tiene la palabra, hermana, su nombre y el nombre del agresor y el grado. Buenos días, señores, mi nombre es Mariney Candiña Campos Flores, ex esposa del señor oficial teniente Sergio Rubén Sosa Valda, aquí, hablo con documentos, tiene mucho privilegio este señor, mucho, mucho privilegio, porque... ¿Cuál es el grado y el cargo que tiene él? Teniente, es teniente, ya creo que estos meses va a subir a capitán, porque él me dice y me restrella en la cara que va a subir y que yo no le voy a hacer nada. Tiene nueve antecedentes en la fiscalía que yo saqué por violencia y uno por complicidad de homicidio. Entonces, este que tengo acá... ¿Qué está haciendo este hombre contra usted? Violencia, mucha violencia, tengo todas mis rodillas con cicatrices porque con su... cuando llegaba con su uniforme me pateaba todas mis canillas con su... con sus botas, tengo todas mis orejas rotas, tengo puntos en la boca, ¿Qué tipo de proceso está enfrentando este hombre? Por violencia, tenemos dos procesos este año que solamente le dieron detención domiciliaria, nada más. Estábamos pidiendo cárcel porque él merece cárcel. Tiene nueve antecedentes ya y no es posible que los haga cerrar. ¿Y usted por qué cree que esto de la detención domiciliaria es un acto de uso de sus privilegios como policía? Es uso de poder. ¿Por qué? Porque explíquelo. Porque es policía, porque es teniente, porque es un oficial de policía. Tiene mucho privilegio este señor por usar sus juraditos que tiene. ¿Qué es lo que usted está pidiendo o necesita? Justicia, que se haga justicia para mí y no es solamente a mí que me ha tocado. Ha tocado a su expareja, a la ex mamá de su hijo y a su ex novia y a muchas personas más. O sea, ya son varias víctimas de él. Cuando usted dice justicia, porque la justicia es una palabra, ¿de qué está hablando, hermana? ¿Está en riesgo su vida, no está en riesgo su vida, está usted, o sea, ¿de qué está hablando? Está en riesgo mi vida, está en riesgo porque él tengo miedo que me haga algo, que se vengue de mí, porque por los procesos que yo le hice, yo tuve el valor de denunciar y voy a seguir denunciando hasta que yo tenga oídos y que me escuche. Hermana querida, ¿dónde vive usted? ¿Convive con él? No, yo vivo en la ciudad de Santa Cruz, pero estoy en Potosí afrontando los procesos que tengo. ¿Y en Potosí dónde vive? En la casa de acogida de Leslin, ahí estoy. ¿Por qué vive en la casa de acogida y no vive en la casa suya? Porque yo, él me sacó de la casa, nos hemos divorciado en junio y me sacó del departamento, me dejó sin ningún peso, sin auto, tampoco de la movilidad, nada, no recibí ni un solo peso. Cuando nos divorciamos me dejó en la calle, a mí y a mi bebé. Para todas las mujeres que nos están escuchando, eso es violencia económica. Un hombre casado, el momento del divorcio, se parte hasta las tasas en dos. Todo lo que ha habido en el matrimonio es mitad para ella y mitad para él. Y eso es así, eso es violencia económica. Vamos a escuchar a las otras dos víctimas porque queremos que ustedes puedan hablar en primera persona. Hermana, usted preséntese. Como usted ve, comandante, no estoy viniendo con casos inventados, tampoco estoy viniendo con casos de la élite. Estoy viniendo con casos de mujeres del pueblo. Usted, hermana, ¿con qué se sustenta? ¿Cuál es su sustento económico de usted? ¿Cómo dice? ¿Con qué se sustenta? Vendo ropita, comerciante, vendo. ¿Tiene hijos o hijas con él? Sí, tenemos un bebé de dos años. ¿Y cómo es la situación del bebé? Está muy complicada la situación de mi bebé porque ahora lo tiene él. Bien. Ahora, hermana, usted preséntese de qué se sustenta usted y cuál es la denuncia que tiene. Con toda fuerza, con toda dignidad, sin llorar. Buenos días, yo me llamo Mónica Flores. Quítese de su barbijo, hermana, porque si no, no le van a escuchar bien. Ahí tiene agüita para tomar, Mónica. Tome agüita. Tome agüita, respire profundo, bonito eso, a una le hace recuperar. ¿De qué se sustenta usted? Yo se tiene de entrada una empresa a trabajar porque en sí me he escapado de COVID, porque tenía miedo que me mate. Ya me he amenazado con pistola. ¿Qué es lo que ese hombre, por favor, enfoca a los policías mientras está hablando la compañera? No vamos a gastar el dolor de la compañera, la cara de la compañera. Hermana, tenía miedo que a usted le mate. ¿Qué le decía el policía? Él ha llegado de su trabajo, ha gastado su arma, ha cargado su arma para disparar. No sabía yo dónde escaparme porque él estaba en la puerta, mi hijita estaba afuera, agastando el celular, queriendo llamar a la policía, pero no ha logrado y entonces él me ha apuntado, me quería matar y no sé de cuántos minutos ha gastado la pistola, lo ha, lo ha, lo ha, ¿cómo se dice? Lo ha vuelto a jalarlo y lo ha botado a la cama y a lo ha sido y me he escapado y en otra ocasión con cuchillo me quiso matar. Vino una señora conocida de La Paz, a mi hija, gritó mi nombre y él soltó el cuchillo y le dijo a mi hija que no le diga que yo estaba ahí. Hermana querida, ¿qué le decía él a usted el momento en el cual usted o lo quería reflexionar o lo quería denunciar? No, que vaya donde sea porque no le iban a hacer nada y él también ha maltratado a mis hijos, les había hecho tomar agua del inodoro, a mi hijita la había amarrado, la había querido cortar la lengua con cuchillo y se ha masturbado encima a mi hija, es donde más me duele y por eso yo le he denunciado porque yo no sabía cuando yo me he separado después, después mi hija me ha avisado, ya son dos años con hoy día que él está demandando. No han hecho nada. Esto de, puedes ir donde quieras a mí nadie me va a tocar, lo he encontrado yo, lo he escuchado yo miles de veces de boca de un policía. Hermana querida, ¿en qué está el proceso? ¿Por qué está usted así tan triste? Alec, mire lo que estamos logrando, hermana. Respire, por favor. ¿A qué tiene miedo? Es que yo tenía miedo en allá, ahora estoy con mi familia aquí, con mi mamá. Tenía miedo que a mis hijos les haga daño porque en allá iban a pie al colegio, volvían a pie de casa y no se ha dejado sin nada. Él se ha salido y justo así de la pandemia que yo me he alejado de él. Cuando dice nos ha dejado sin nada, ¿qué se ha llevado él o a usted le ha votado? No, vivíamos en alquiler y él nos ha dejado sin recursos, sin nada porque yo en allá no tenía trabajo para ese entonces. ¿Usted está casada con él? No. ¿Las guaguas son con él? No, es padrastro de mis hijos. ¿Qué es lo que usted quiere? Justicia. ¿Y qué es esa justicia? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Que él dense preso porque no se puede pagar con él. Sin llorar, hermana. Respire hondo porque no estamos viniendo a ¡ay, por favor! No estamos viniendo a que ustedes sientan lástima. Estamos viniendo a que ustedes sientan indignación. Que es diferente. Sin llorar, hermana. No se puede pagar lo que él ha hecho con mi hija y con mi hijo. ¿Qué denuncias tiene ese hombre? Se ha masturbado. Es abuso sexual y violencia familiar. Ahora vamos a escuchar a la otra compañera por favor, que me identifique. Ha dicho. Eso no. Y Efraín Sosa Sibañiz y él está trabajando en el comando de cobija. Trabajando en el comando de cobija. Es su empleado de usted. ¿Cuánto gana? El comando general tiene comandos departamentales. Es su empleado, señor. Es su empleado. Es el comando de cobija. Los comandos dependen de usted. Bueno, ¿cuánto gana? Más de cinco mil. Para nosotras eso es una fortuna. ¿Cuánto gana usted, hermana? El sueldo básico me van a cancelar. Hermana querida, usted también le voy a pedir que respire hondo. Con mucha tranquilidad no estamos viniendo de rodillas, no estamos viniendo ante Dios, estamos viniendo ante unos hombres de carne y hueso a reclamar lo que nos corresponde. Quítese su barbijo, por favor, le voy a rogar y a ti, Sergio, que enfoques a los aquí capos de la policía. Buenos días. Yo vengo a denunciar a Oscar Carvajal Miranda. Es sargento segundo de la policía y es su hermana Gladys Carvajal Miranda. Y él hace dos años, en dos mil dieciocho, me ha pegado a mí. Más antes vivíamos y me ha apuntado con su pistola. Me decía, si no eres de mí, no vas a ser de nadie. Te voy a herir tu pie. Así vas a estar vos inválida en esta cama, en esta otra cama. Vos me vas a ver con otra. Así te quiero ver, así. Cada vez cuando mis hijos se iban al colegio, él a la fuerza me violaba a mí. Casi una vez me ha roto la costilla, me ha doblado el dedo. Yo no quería ya. Mis hijos eran en esa vez pequeños y yo les rogaba, Oscar, no me hagas así. Tengo tres hijos que criar. ¿Los hijos son con él? Sí, son con él, los tres. Hasta ahorita no. ¿Dónde están las guaguas? Está conmigo. ¿Paga la asistencia familiar? No paga, incumple, no paga, nada. Él ya tiene otra pareja. ¿Tiene proceso por asistencia familiar? Sí, los dos. ¿Dónde está, hermana? Por el momento, no sé, en 2018 yo tenía un proceso con él. ¿Tiene un proceso con él? ¿Tiene un proceso con él? ¿Tiene pero un momentito? Mandamiento de detención preventiva, el mismo se encuentra purgando pena en el recinto penitenciario de San Pedro de esta fecha 24 de junio. ¿Quién lo ha capturado? ¿Quién ha investigado el caso? La policía boliviana. Porque la policía boliviana está empeñada en no permitir que ninguno de sus funcionarios sea violento, sea agresivo, agreda a la mujer, agreda a su familia y de ninguna manera lo va a permitir. Este es un simple ejemplo. Las referencias que hace la señora es la siguiente, es de la siguiente funcionario policial. ¿El mismo donde se encuentra ahora? ¿Desde cuándo? En San Pedro, desde el 24 de junio. Vamos a escuchar. En su vida en su funcionario está siendo optado de baño. Ya, pero el problema es el siguiente. Hermana, ¿usted sabía que este hombre está en San Pedro? Sí, ¿por qué? Porque este 19 de junio de este año, él le ha pegado a mi hijita, a mi testigo. Ahora, ¿desde que él está en la cárcel? ¿Usted está tranquila o no está tranquila? Estaba tranquila. Ahora ha salido con detención domiciliaria. Tengo videos, tengo videos que hasta de la cárcel. ¿Cuándo ha salido con detención domiciliaria? No son los jueces, es el uso de la fuerza y la presión institucional que lo libera, se va con detención domiciliaria, es como felicitarlo y mandar a la calle a un hombre que se va a poner más violento. Entonces, a ver hermana, ¿desde cuándo está con detención domiciliaria? Desde 26 de agosto. Y ahora, ahora pregunta, ¿cómo se está comportando ese hombre, policía, que tiene detención domiciliaria? Y escuchen bien, por favor, y dígalo clarito. Él ahorita está rondando por mi casa y a los policías del módulo policial de mi zona. ¿Qué zona? De zona Bautista Saavedra, de Zío Seco. Le paga, hasta de la cárcel salía ese denuncio también a ese Javier Choque, el este custodio policial, él igual. Venía a las audiencias, se paseaban por las calles, en su domicilio de su abogado, se encontraban, esto no es nada, ¿qué me va a afectar pues a mí? Ah, como es Junza, como loca, vos estás grabando, así me trataban. O sea, salía mientras estaba en la cárcel y ahora está con detención domiciliaria y va a la casa de usted y no paga la asistencia familiar. No paga. Pregunta, comandante, ¿está con goce de haberes? El mismo, si es que no trabaja, no se encuentra con goce de haberes. Si es que se encuentra, cuando se encontraba en la cárcel, si tiene detención domiciliaria, sin derecho al trabajo, definitivamente no puede gozar de haberes, María. Bueno, a ver, tal vez le ha dado salidas laborales, pero queremos saber, queremos saber, por favor, ustedes pueden a su inteligencia policial ponerla a funcionar, queremos saber si ese hombre está con goce de haberes, porque no está pagando la asistencia familiar y tiene que pagar. Queremos saber si está con goce de haberes. Ahora, por favor, si usted ha terminado, hermana, ya, ella ha terminado. ¿Quieres decir algo? Sí, el problema es ese, nosotras decimos eso y eso he pedido desde el principio. ¿Por qué la policía es servicio al público? ¿Por qué sus miembros, cuando son imputados, aprendidos, siguen perteneciendo a la institución? No sería posible y no sería lo mejor. ¿Para qué? Para que no perjudiquen a su institución, que les den una suspensión. Así ellos no van a gozar de ese trabajo, de esas prerrogativas, de esas amistades que sabemos tienen, se conocen entre ellos policías, se ayudan de cualquier forma. No es culpa de la institución, sabemos, pero es culpa de esa mentalidad que les enseñan en la academia de que se apoyan 100% y entre hermanos se apoyan. Bueno, para mí sí es, sí hay un factor de casta. Yo en eso discrepo contigo, sí hay un factor de casta. Los policías se sienten por encima de la ley. Hemos terminado de exponerle, hemos traído casos sencillos del pueblo. No estamos viniendo con casos de la gente que puede agarrar, cambiar de departamento, comprarse otra casa. No. Estas mujeres están en riesgo de vida. Entonces, ahora vamos a escuchar primero al comandante y luego quien del cuerpo policial que está aquí quiera tomar la palabra. Existe un falso concepto, concepto equivocado, de que entre policías existe una especie de contuberio en el cual nos colaboramos entre nosotros cuando alguien comete una inconducta, una falta o hasta un delito. Totalmente falso. Lo digo categóricamente. Es más, me atrevería a afirmar que entre policías muchas veces nos andamos cuestionando y buscando fallas y eso es bueno. Consolarse entre nosotros mismos es bueno. Existe una serie de denuncias que los mismos policías las realizan contra sus malos camaradas y estamos... No, mire comandante, no es así, no es así, porque el Dijipi son juez y parte ustedes. Son juez y parte porque son policías, fiscales, policías que administran los... Son policías y le demuestro. María, María, muéntenme con documentos, por favor. Desde que me hice cargo, desde el primero de julio hasta agosto se han verificado 63 bajas definitivas a malos funcionarios policías, policiales, bajas definitivas por diferentes faltas que han ido cometiendo. A ver... A la fecha considero que deben ser ya más de 70 y vamos a seguir en ese 30. No, 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 es que estamos hablando generalidades, iremos a puntos concretos porque yo quiero puntos concretos. Paola Gutiérrez, ¿cuál es el tratamiento en la policía de la ir... Vamos a ir al tema de violencia, pero de la irresponsabilidad paterna porque los policías ganan un salario, tienen una serie de prerrogativas y el rato que rompen con su pareja se hacen de otra pareja, rompen con las guaguas también. Van ganando muy bajo salario por secar. No importa, aunque ganen cinco pesos. ¿Con cuánto se sustenta usted al mes, hermana? Escuche, ¿con cuánto se sustenta usted? Mil bolivianos. Mil bolivianos al mes. ¿De qué se sustenta usted los mil bolivianos? Yo vendo calzados en la caña. Entonces, no nos vengan a decir que ganan poco porque ganes lo que ganes. La irresponsabilidad paterna es un delito. ¿Cuál es el tratamiento de la irresponsabilidad paterna institucional? Bueno, están desamparadas prácticamente las madres, María, porque todo el departamento de bienestar social más que todo defiende a los padres, a los policías y no así a las mujeres, a las hijas y a los hijos como debería ser. ¿No? Son ellas las que tienen que otorgar las pruebas, son ellas las que tienen que gestionar, son ellas las que tienen que estar al frente de su trámite cuando en realidad todo este departamento de bienestar social debería estar en función y beneficio de las madres que son víctimas de irresponsabilidad paterna. Y cumplir la ley, cumplir la ley, no estamos pidiendo. Comandante, ¿cuántos policías, padres, irresponsables tiene usted en la policía boliviana? ¿Lo sabe o no lo sabe? No lo tengo cuantificadamente esto, María. ¿Es frecuente o no es frecuente? Considero que no, son casos esporádicos. ¿Los cuáles? ¿Cuál es el tratamiento que no son casos, ¿cuál es el tratamiento que le dan? No es un tratamiento normal, le aseguro, puesto que estos policías que transgreden eso son remitidos a la justicia ordinaria. Eso es lo que pasa con cualquier ciudadano común. Independientemente de eso, son remitidos a la instancia disciplinaria. Ya son dos procesos. Y aparte, el digipi da debajo. Es un chiste, yo soy la mujer digipi, yo soy la mujer digipi, el digipi es un chiste. El digipi, como usted lo decía, da de baja, da de baja, tiene efectividad. Mire, le voy a decir una pregunta, le voy a decir una pregunta. Ella está diciendo del Departamento de Bienestar, ¿hay alguien aquí, un funcionario del Departamento de Bienestar? Porque no le estamos pidiendo, es decir, nosotras queremos saber cuál es el tratamiento de la irresponsabilidad paterna. Y si no lo tiene, ¿cuál va a ser desde mañana? No, no, lo tenemos, lo tenemos. Y es, y nuestra política es no permitir de ninguna manera ninguna transición, ninguna falta, ninguna violencia contra la mujer, ni contra la familia. O sea, pero no hay eso, no paga asistencia familiar, no paga asistencia familiar. Hay una cuestión judicial. Perdón, yo quiero identificar dos cosas, María, quiero que me escuche. Estamos hablando de irresponsabilidad paterna primero. Quiero que me identifique una cosa y que la gente escuche y particularmente las dos señoras que han expuesto su caso acá. Tres. Ya, tres, una no ha especificado dónde y en qué situación jurídica se encuentra. No es cierto, la señora de Potosí y la señora de Cobija perfectamente lo han dicho. La señora de Potosí, ahí es un proceso penal, es un proceso... Perdón, ¿en qué situación, ella no ha dicho en qué situación, ¿cuál es la situación jurídica? Está, está en pando y es por abuso sexual y violencia familiar. El juicio... Está en el juicio. Entonces, usted claramente, también, perfectamente, estamos entendiendo de que, lo decía mi señor comandante general, la Dijipi es un tema administrativo, no sería, por favor, yo le voy a pedir con todo respeto. Es un tema administrativo, sí, le agradezco. Es un tema administrativo disciplinario interno de la policía que da de baja. Paralelamente, independientemente, simultáneamente, estos son derivados al Ministerio Público y es por eso de que, en el caso de la señora de Potosí, este se encuentra en proceso y se encuentra con detención domiciliaria, que es una decisión no de la institución policial. Y son de la Dijipi, y son de la Fiscalía Policial, sí, del sistema disciplinario interno, pero el tema de la detención domiciliaria es una determinación del juez. Bueno, yo les voy a pedir que ustedes no pierdan su tiempo y yo no pierda mi tiempo. Estamos en un lugar para lavarnos las manos, les paso jabón y toalla, porque yo no quiero aquí una lavada de manos, ni una lavada de cara, yo quiero justicia para estas mujeres y a partir de ellas para otras mujeres. Estamos discutiendo, primero, hermana, ahorita vamos a ir, irresponsabilidad paterna. Necesitamos que, Paola, que haga la policía que cosa con sus casos de irresponsabilidad paterna. Por supuesto que hay una instancia judicial, pero el salario lo gana de la institución. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pedimos? Ella que termine de decir que queremos... Yo estaba con la palabra, ya se lo notó. ¿Por qué usted está hablando del humano y lo divino? No, no, no. Estoy pidiendo que usted también especifique de que ese sueldo que gana el policía es decisión del juez de determinar la cuantía que va a ir en beneficio de los menores, ¿no es cierto? ¿Usted sabe cuál es el mínimo? Pero el juez determina. No sabe. ¿Usted sabe cuál es la asistencia familiar mínima? En base al salario mínimo que está establecido de 2.200 bolivianos. ¿Usted sabe cuántos padres y responsables hay en la policía boliviana? En la lógica que se está dando la explicación, es importante puntualizar que, por supuesto, esta es una determinación de orden judicial. Pregunta, no, es que es frecuente o no es frecuente en la policía boliviana la irresponsabilidad paterna, cambiar de pareja y divorciarse de las guaguas. Pero no solamente en la policía. Ya, pero estamos hablando de la policía. Ya, ya, pero aquí, ¿dónde estamos? Estamos en el comando de la policía. No podemos precisarle, pues usted, hay 300, 200, eso es un tema personal. Si les importara, sabrían cuántos policías, padres y responsables hay. Paola, ¿por qué no es un tema personal? ¿Y por qué es un tema público? Lección para el comandante de la FELC-CB. Bueno, ese es el problema, María, que lamentablemente la cosa pública, digamos, siempre quiere dividir, separar, apartar. O sea, una cosa es como funcionario público, aquí es responsable, cumple y es buen funcionario. Pero lo que hace de la puerta afuera ya no es nuestra responsabilidad. O sea, si mata, si golpea, si es padre y responsable, no es responsable. Perdón, entonces, Heidi, explícale al comandante de la FELC-CB por qué la irresponsabilidad paterna de un policía no es un asunto personal. Y esa también es mi pregunta dirigida. De este caso, él gana 6 mil, pero su boleta ha llegado con 600 bolivianos. ¿Por qué la policía ofrece tantos créditos para apoyar a ese policía y reducir su líquido pagable? Y el juez, obviamente, en base al líquido, tiene que determinar unas... 30 bolivianos de asistencia, ¿no? Ese es el problema. En los bancos pasa lo contrario. En los bancos tienen que decir, no te pueden prestar más allá de tu capacidad de pago. pero en la policía vemos muchas veces en esta irresponsabilidad paterna institucional que los créditos que asumen con la misma policía por todo y por nada se prestan. ¿Y para qué? Para tener un líquido bajo. Y ese líquido... Porque el pago de la vivienda nada más. En este caso seis mil gana y aquí le han dado... Bueno, le dan créditos en la policía y sus líquidos son bien pequeños. ¿Cuánto has pedido de pensión? Mil quinientos pedimos. Presentamos papeleta de pago, él gana seis mil es teniente y solamente nos medieron seiscientos bolivianos. Y ahora se queda él con la guagua para no pagar la asistencia familiar. Eso es lo que quiere, pero yo sigo teniendo la guarda de mi bebé y no me quise... ¿Y por qué no está en tus manos un bebé que está en tu guarda según la justicia? Porque él sacó una orden que yo no puedo acercar a mi bebé. Lo sacó, no sé cómo, con qué privilegios... Claro, a ver, mire comandante, vamos a ir a puerto, vamos a ir a puerto. Cuando convivía con el oficial, con el responsable, ella consensuadamente entre ambos cuando eran pareja sacaron préstamos, los dos, los dos, de manera consensual. Como él trabajaba, como él trabajaba. Usted ha casado con él. Claro. Bueno, entonces va a ser para un propuesto... Bueno, pero usted está aquí para lavarle la cara. ¿Se identifica tanto? No, 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 me da la rabia. ¿Le gusta tanto un padre irresponsable que use el uniforme? Ya, entonces vamos a... porque usted está para lavarle la cara. Comandante, propuesta. Queremos saber a partir del día de hoy, 11 de octubre del 2022. ¿Cuál es la política institucional del Comando General de la Policía para el tema y responsabilidad paterna? ¿Por qué? Porque en un proceso, ¿qué pruebas necesitamos? Bueno, en un proceso se necesita certificado de nacimiento, de matrimonio, papeleta de pago, todas las deudas que obviamente también es verdad lo que pasa esto de la cuestión de los créditos, el lugar de destino, las notificaciones, por ejemplo, son temas bien recurrentes. Necesitamos que no les hagan escapar. Necesitamos que ofrezcan la información a partir de la boleta de pago. Que la madre de una guagua que es hijo, hija o hije de un policía pueda venir, obtener su fotocopia y presentar al juzgado y no tarde ni se la humille ni se la maltrate. ¿Dónde puede ir esa mujer desde mañana? Si son dos casos, no les va a preocupar. Si son miles de casos, se van a sublevar los policías contra usted. No a partir de hoy. Ya se está creciendo esta actividad desde hace bastante tiempo y permítame ceder la palabra a quien está encargado. Sabemos que tiene mucha elocuencia. Hermana, por favor, díganos, ¿dónde puede venir? Denos su celular, lo que sea. Todo el país se está escuchando y es muy importante saber esto porque es muy sencillo. Lo que estamos pidiendo es más pequeño que no sé qué. Ahorita le voy a dar. Ya, sí es verdad, es sencillo para poder obtener la boleta de pago y también la fotocopia del seguro para que se tiene que revalidar cada dos meses. Esto podemos hacerlo a través de la administrativa o también a través de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social. El Departamento de Bienestar Social puede hacer factible. Pero no lo hace. Sí lo hacen, sí lo hacen, pero de repente no las personas que necesitan esto no acuden a las personas correspondientes. Entonces, a través de usted, a través del medio, todas aquellas mujeres que están peregrinando tras una boleta o la fotocopia de una boleta, tras la obtención de la boleta para el seguro, entonces, acudamos al Comando General, puede ser a través de mi persona o también a la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social, a Bienestar Social que tiene varias trabajadoras sociales que pueden coordinar. ¿Dónde está? Esto está en Sobocachi, al frente del fórum para mayor referencia. No, es que yo ya sé cómo son esas sus trabajadoras sociales, es racismo, clasismo, no te miran el zapato, según tu zapato, te atienden o no te atienden. Es así, nosotros queremos una vía institucional expedita, porque ustedes nos mandan las trabajadoras sociales para que les justifiquen. Hermana, ¿qué es la irresponsabilidad paterna? Bueno, es no asumir las responsabilidades frente a hijas e hijos. Es un delito. Claro que sí, aparte que es una irresponsabilidad grande, ¿verdad? Ahora, entonces, si no confían en las trabajadoras sociales de la institución, entonces, por mi intermedio, podríamos armar algún mecanismo para facilitarles esta situación. Le voy a hacer una pregunta muy delicada, pero con mucho respeto, además, porque usted me ha atendido bien. Hermana, el hijo de Analy Huaycho, cuya madre fue asesinada por un policía, ¿está recibiendo la pensión de su padre que dicen que se ha suicidado? ¿Sí o no? No tengo conocimiento del caso, si está recibiendo o no. Pero puedo... Le pido al comandante, quiero saber si ella está recibiendo, si ese niño está recibiendo o no está recibiendo la pensión que le corresponde de su padre que ha asesinado a su madre y quiero saber si la policía, porque sé que ese niño quiso cambiarse de apellido, porque ya no es una guagua chiquita, han pasado muchos años. Entonces, le dijeron que sí se cambiaba de apellido y va a perder la pensión, cuando en realidad nunca la pierdes porque no dejas de ser el hijo. No creo que le ha dicho a la policía. En el nivel judicial considero que le han hecho esa asesoración. No. Bueno, por favor, la información. Queremos saber si el hijo de Anali Huaycho está recibiendo la pensión que le corresponde. No quiero hacer conjeturas, dame unos minutos. Claro que sí. Bueno, Paola, ¿qué necesitamos? Por favor, sete bien concreta. Por favor, tomen nota. ¿Qué necesitamos? Uno, dos, tres. Caso y responsabilidad paterna. Concreta, 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 porque no vamos a tener acceso a una cosa así. Nunca más, hermana. Nos van a ver a una cuadra y van a cerrar todo así. Bueno, simplemente que bienestar social esté en beneficio de las mujeres y las hijas y los hijos. No, eso no es concreto. Yo voy a proponerle, comandante, le pido lo siguiente. Yo quiero una circular firmada por usted, emitida hoy, 11 de octubre del 2022, dirigida a los capos, las capas, no sé quién diablos, de bienestar social, donde se diga que el comandante general de la policía exige la entrega en fotocopia simple a cualquier madre de cualquier hijo, hija o hije de policía, de la boleta policial, de la boleta de pago y... Bueno, de la boleta de pago que gestionen el seguro médico sin necesidad del titular, que sería el padre, digamos. El padre tiene, puede hacer chantaje. Y que realmente se agilice los trámites, María, porque hay, nosotros hacemos esa coordinación con requerimientos fiscales, judiciales, pero se tarda mucho. ¿Qué vamos a hacer con su nota firmada por el comandante? La vamos a tener en nuestro escritorio, se presenta una denuncia, fotocopia, fotocopia, fotocopia. De manera que la compañera se vaya con su fotocopia a bienestar social. Se encuentra con un funcionario, una funcionaria machista, de lo cual usted no es culpable, y le diga, es orden del comando general. ¿Qué le parece esa propuesta? Excelente sugerencia. Sin embargo, existen disposiciones anteriores que obviamente no son tan explícitas como lo que está en referencia. Vamos a reiterar con sus propias palabras, porque reitero, la aceptamos como una muy buena sugerencia, todo lo que vaya en beneficio de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad es bienvenido. Toda sugerencia... No, comandante, vamos a tenerla circular, sí o no, ¿a qué hora venimos a recoger? Que sí va a ser así, es una buena sugerencia que la estoy aceptando. ¿A qué hora la venimos a recoger? De buen gusto, de verdad, de media hora. En media hora, en media hora, vamos a recoger. Paola, hermana querida, esa circular la tenemos en Mujeres en Busca de Justicia, fotocopia para cualquier mujer que necesite. Ya, muy bien. ¿Y cualquier otra sugerencia? No, tenemos muchas otras, tenemos muchas otras. Mire, 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 comandante, aquí tenemos el problema del hombre que está con detención domiciliaria, que cuando estaba en San Pedro salía de paseo a intimidar a la compañera que va donde sus amigos de la EPI a coimearles para entrar a intimidar a la compañera. Necesitamos. ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué EPI es, hermana? Yo, mi cabeza está así. ¿Qué EPI es? De, el, del San Pedro, el custodio policial de San Pedro, es el. No, no, de, no de la cárcel, de la EPI donde es su zona. La zona Bautista Saavedra. ¿La EPI en Bautista Saavedra? No sé, de Tunari, creo que es, Villa Tunari. Villa Tunari. ¿Quiénes son los responsables de la EPI en Villa Tunari? Queremos una orden, una circular que la obtengamos nosotras, emitida por el comandante de la policía, indicando la situación de ese oficial, de que no puede merodear la casa de la compañera. Se hace que algo cabrero mató, con seguridad que lo va a hacer en el día. No, es una presogativa que él tiene dentro de lo que su dirección hace. Bien, ¿usted está aquí para lavarles la cara? De ninguna forma nadie. Me haces reír. Pero el humor es bonito. Es lindo, sí. El humor es bonito, yo estoy de muy buen humor. Creo que sí, de verdad. Ahora, le voy a preguntar una cosa, la ley 348, ¿es para proteger a hombres y mujeres o es para proteger exclusivamente a las mujeres? Desde el nomen iuris de la ley, dice mujeres, hay que proteger a las mujeres con la ley 348. Desde el nombre de la ley, me responde en latín, yo lo que quiero es que la gente no se entienda y el comandante lo que quiere es hacerse el oazo. No hay problema. Entonces, es solo para proteger a la ley. Y entonces, ¿por qué la FELC se ve atiende las denuncias de hombres contra mujeres, es el caso de la compañera, que hombres ya han aprendido y policías ya han aprendido que lo mejor es victimizarse? Claro, esa denuncia ha ingresado por fiscalía. Entonces, habrá que trasladar su pregunta al Ministerio Público. Felicidades por lavarse las manos. Pregunta, lo que, no, y usted se ríe, estamos hablando del valor de la vida. Estamos hablando del valor de la vida, yo me río de usted que es distinto. Por favor, ¿puede usted como comandante de la FELC se ve Dios bajado del cielo, monarca celestial hablante de latín, emitir una circular para la EPI de Villa Tunari, que usted debe saber quiénes son los policías que están indicando que este hombre tiene un proceso por violencia y no puede merodear el barrio ni la casa de la compañera? ¿Puede o no puede? Dígame, sí o no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nuestro equipo de seguimiento de casos va a contactar a la señora y vamos a asegurar de que no sufra este tipo de situaciones y lo vamos a hacer inmediatamente. Heidi, ¿te sirven las parole, parole, parole? ¿Te gusta? ¿Te sirve el discurso? A nosotras, bueno, a las compañeras nos sirven los hechos. Sería ideal, ideal que tengan su custodia las víctimas en estas situaciones tan graves. Sabemos que la policía no puede. sería más ideal que la EPI que está ahí en ese lugar haga vigilancias porque hemos visto también muchos trabajadores de la EPI que van y no quieren moverse de su escritorio. Es ideal que cambien la mentalidad también de la policía. Por ejemplo, el DDP, los investigadores ¿qué hacen? Llaman a la víctima tráigame papeles. Si es investigador no sería posible que vaya e investigue, vaya, averigüe. Ya, yo voy a decir lo siguiente, ¿sabe qué? Usted les va a dar la orden, van a tomar contacto con la compañera, la compañera no va a contestar el teléfono porque ese día no ha cargado su celular, porque está vendiendo su zapato, ¿por qué? Y esto se va a quedar en nada. Una circular física lo compromete a usted, lo deja a usted en buen lugar, esa circular la vamos a ir a pegar nosotras a la EPI, chan, 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 y la compañera va a tener la circular en su casa. Cosa que si ese hombre, a la mera acción de acercarse a ella, a San Pedro de Nuevo. Vamos a hacer el seguimiento, eso sí, yo me compro. La circular, la orden escrita, la orden escrita, pero ¿no puede dar usted una orden escrita a sus subordinados? Eso voy a hacer, al asignado al caso, vamos a ver el caso como ya lo he indicado, le vamos a hacer el seguimiento porque la doctora que está acá sabe que se hace ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el comportamiento de los asignados al caso? Otros reyes, monarcas, dioses todopoderosos. Ese es el problema, el asignado al caso ni siquiera investiga. no, la dirección va a ser. Ah, ya, sería ideal que el asignado, porque varios casos hemos tenido, me está volviendo a pegar y el asignado le dice, no sé, llamar 110, yo estoy ahorita de descanso. que el asignado al caso cumpla sus funciones, eso dice la ley 348, den esa instructiva que los asignados cumplan. cuando hay un caso de alto riesgo usted sabe, cuando se hace la valoración de la víctima y es de alto riesgo, se hace el seguimiento a la víctima y eso es cierto porque yo recibo el asignado. lo que queremos es una circular porque el famoso asignado al caso ya sabemos cómo es, no responde el celular. Le voy a decir en serio. Déjeme trabajar, yo voy a hacer eso y van a ver cuál va a ser la... ¿Podemos tener la circular física? Es que sabe por qué nos sirve, nos sirve para el juzgado, ¿por qué? Sí, pero una carta, una instructiva o cómo le llama usted, una instructiva, una instructiva escrita. Muy bien, vamos a sacar entonces ese circular indicando que sea de cumplimiento a las medidas de protección que tiene la víctima. ¿A qué hora podemos recoger? ¿De dónde? ¿O la puede mandar a nuestra dirección? Sí, ¿dónde? Le vamos a, por favor, pásenle al comandante y al otro comandante la dirección de Mujeres en Busca de Justicia. Por favor, aquí alguien quiere tomar la palabra o algo. Vamos a ir al tema de usted. Entonces, a ver, sí, vamos atrás. ¿Quién es usted, hermana? ¿Cuál es su nombre, su apellido? Ya tenemos el dato del hijo de Analiuay, hecho. Tenemos entendido que el mismo ha recibido todo lo que le correspondía a su padre en lo referente al fondo de retiro, que es una cantidad más considerable. Ese dato tenemos por el momento. Y como ha sido de baja este personaje, ya no recibía sueldo. se dan cuenta la situación en la que queda un niño, una niña víctima de feminicidio cuando su padre comete el feminicidio. Ese niño, esa niña, ese joven tendría derecho a la pensión policial hasta que sea mayor de edad. Y si es mayor de edad y demuestra que estudia, tiene derecho hasta terminar su estudio. Sin embargo, está cometiendo la policía boliviana una injusticia contra el hijo de Anali Huaycho. Le han dado el fondo de retiro y como le han dicho tu papá es policía, ha sido dado de baja, no tienes derecho a la pensión como hijo. Es una injusticia del tamaño de su comando. Ahora, que será legal, que no será legal, pero, pero da asco. en este caso debemos aclarar y ser muy puntuales. De acuerdo a normativa, en este tipo de casos, él como derecho a viente tiene, por supuesto, todos los derechos de recibir la pensión, pero no paga la policía, paga la AFP. En cuanto a la policía, él ha recibido todos sus beneficios a través de nuestras entidades que son la Muserpol y la Coipol. y ya la pensión hasta la mayoría de edad, como usted lo ha referido, lo paga la AFP. ¿Y la estás recibiendo o no? Por supuesto que sí. No, pero el comandante ha dicho otra cosa. Como lo han dado de baja, ya no es policía. O sea, ya no es hijo de policía. Pero es hijo de la policía a Forever. De parte de la policía ha recibido todos los beneficios que corresponden. Posteriormente, ¿Quién paga los salarios de la policía? ¿Paga el Estado? ¡El pueblo! ¡Nosotras! ¡Nosotros! Son funcionarios del pueblo. El Estado boliviano, el TGN. Y en caso de que un padre policía fallece, ese padre, digamos, que tenía un salario de cinco mil, le corresponde una pensión a las huahuas y a la viuda. ¿Quién paga esa pensión? Paga la AFP porque ha realizado aportes durante toda su vida laboral. Bueno, fin de la reflexión. Ahora vamos con ella. Nombre, apellido, cargo y qué quiere decir. Buenos días, María. Mi nombre es Sargento Mayor Abogado María Eugenia Catacora Quispe. Soy asesora jurídica del Departamento Nacional de Asesoría Jurídica de este Comando General. Bueno, he escuchado atentamente lo que han vertido las víctimas y me pregunto y quisiera que usted las pregunte a ellas, si han iniciado una demanda de asistencia familiar ante las autoridades jurisdiccionales para que este Comando General haga el descuento por planilla a los padres de los niños. Bueno, es que usted está tarde en las preguntas. Ya hemos demostrado que sí. Sí, sí, todos los casos María están en juzgados. De hecho, tenemos inclusive ya en gestión la comisión para que venga aquí el oficio y solicitar pues el descuento. Hemos venido con papeles, hermana, imagínese que vamos a venir con dimes y diretes. Ahora, lo que queremos nosotras es que más allá de estos casos haya la circular del comandante que ya se ha comprometido porque esa circular nos va a servir para las otras hermanas. No me he dejado terminar. Bueno, yo le pedí que le he dejado terminar. Mire, como asesora jurídica, el personal que ingresa de servicio en el departamento por día y le aseguro esto que ahorita ya debe haber una orden judicial que ordene al Comando General a realizar el descuento por planilla. El monto solo la autoridad judicial. Pero hermana, estamos hablando de que la policía entorpece, de que la policía no da la boleta de pago, de que la policía quiere que venga el titular y el titular ejerce violencia psicológica para reactualizar el seguro. Estamos hablando de otra cosa. Usted está mal en geografía. Vamos a avanzar porque no nos está sirviendo para avanzar y yo con esos hermosos ojos que tiene pensé que iba a hablar a favor y iba a ayudarnos a ir más adelante. Queremos avanzar. Yo he venido aquí a avanzar porque además el comandante ya quiere ir a comer y almorzar. A ver, vamos a ver, vamos a resolver. Hermana, para usted se ha conseguido la orden para la EPI. ¿Sí? Para el tema de irresponsabilidad paterna se ha conseguido la circular. Ahora nos quedan estos dos casos pendientes. usted ha pedido la palabra. Al punto, hermana, al punto. Aquí hemos venido a concretar. No quiero que aquí los oficiales pierdan el tiempo ni nosotras, ni usted menos que nadie. Quería hacerle una pregunta al comandante. ¿Pueden tomar bebidas alcohólicas con uniforme? Aquí está el señor teniente Sergio Rubén Sosa Valda. Y puedo dar mi número de teléfono el día que me hizo la videollamada. Puede hackearme lo que usted quiera. Aquí tiene, perdón, me voy a parar. Nueve de violencia. Su historia de la fiscalía que saqué que me dieron. Creo que hay dos. Todos son violencia y uno por homicidio o algo así. Usted me decía que está en un curso de ascenso. ¿Se me equivocó en un proceso de ascenso? ¿Él va a subir de ascenso estos meses? Yo le garantizo que no. ¿A capitán? ¿Es posible? La policía boliviana pide como requisito para ascender un certificado de no violencia del SIPAC no lo hace? A ver, le vamos a ir a la Heidi porque aquí hemos ido a la madre del cordero porque este es un gobierno patriarcal y machista. El certificado de no violencia. ¿Qué problemas tiene Heidi? El problema es que el certificado de no violencia dice por sentencia ejecutoriada de violencia y el certificado de no violencia del SIPACE y estos casos lamentablemente no han llegado a juicio. Recién está en juicio. O sea que el SIPACE va a dar el certificado con cero antecedentes. Por el machismo de Iván Lima que es un patriarca deplorable. No te dan certificado hermana por favor respete el programa. No te dan certificado de antecedentes de que has cometido violencia si no hay sentencia ejecutoriada. Entonces este tipo tiene nueve denuncias tiene un proceso iniciado. Este tipo tiene un proceso por violencia sexual por abuso sexual. Está igual y van a salir airosos. Quiero una respuesta del comandante sobre eso. El SIPACE no funciona. Eso no es su culpa ni la mía. Es culpa de Lima del ministro de justicia que no le da la gana de cambiar eso. ¿Y qué cobran? Cobran a las mujeres y a los hombres su certificado. Independientemente de eso debe tener un proceso abierto en instancias de la DDP ¿no? De la DDP y le aseguro que muy prontamente cuando cuando decabemos todos los indicios pruebas que la señora muy gentilmente nos va a transmitir va a pasar a engrosar la lista de los malos funcionarios dados de baja. Yo quiero decir una cosa sobre eso es que eso es inconstitucional y aquí hay muchos abogados y hay una abogada. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de una justicia paralela de un fuero privilegiado y como estamos hablando de un pinche policía eso es fácil pero si tuviera poder ya el famoso tiene derecho de una cosa y otra. Entonces ese es el gran problema nosotros no queremos que ustedes nos derivan nos deriven al dijipi diripi porque el dijipi diripi es inconstitucional es meramente administrativo y además es burocrático machista lleno de hombres yo he ido ahí señor yo he visto como ustedes se comportan en el dijipi diripi y de eso me he ganado la cumbia. El dijipi diripi va a cambiar tenemos en los próximos días no estoy hablando de meses en los próximos días presentamos nuestra nueva propuesta de régimen disciplinario que va a ser eficaz que va a dejar en su nueva propuesta el caso de las mujeres y la violencia machista quiero saber que va a haber en el porque si es en pocos días muéstreme su borrador que hay para las oficiales mujeres y que hay para las esposas de los policías o las madres concubinas a mi el matrimonio me importa una chancleta es más yo no me casaría ni muerto ni a bala de manera primordial obviamente se va a prever que va a ser una falta grave a los que comentan inconductas en ese ámbito falta grave sancionada con la baja pero no inconductas en ese caso no sirve dígame preciso porque estamos hablando de un tribunal dígame preciso porque además te hacen danzar con las pruebas si o no Heidi si ese es el problema porque dice como en todo lado están para lavarse las manos les voy a la próxima que me reúna con la policía voy a traer jaboncillo para que de paso se laven las manos más divertidas el indicio básico pienso yo es una imputación formal porque eso dice ya hay probabilidad de autoría y probabilidad de delito no sería mejor antes de interponer una denuncia en el DDP que haya una instancia ya puede ser el DDP en la que presentemos la imputación y le hagan una sanción es decir ya les frenen un ascenso algo algo esto no es paralelo a la justicia ordinaria es un proceso administrativo no es un fuero no es algo para privilegiarle no es una justicia policial es una instancia administrativa en la cual se se verifican y se sancionan faltas disciplinarias no delitos por eso y si son delitos que hacemos de manera inmediata se las remite al ministerio público y para ya saluda la bandera no 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 es que la justicia sabe por qué es ordinaria porque no tiene calidad por eso es ordinaria a ver una pregunta yo sé conozco que entre los militares si les mandamos la imputación les pasan a la letra E creo es algo así entre los militares entonces si hacemos eso entonces sería podemos pedir a ver podemos pedir esto pregunta podemos pedir una circular una circular del comandante de la policía que indique que cualquier funcionario policial contra el cual funja una sola imputación ¿verdad? una sola imputación de actos de violencia machista voy a terminar y le voy a ir de actos de violencia machista ¿qué? entra régimen disciplinario será sancionado se frenarán sus ascensos por favor sí es que es interesantísimo está en la ley para no cumplirse no se cumple en el caso de ella no se cumple en el caso de él no se cumple en el caso de él por favor vamos a hacer silencio y que escuchen silencio por favor y escuchen no se cumple doctora le transmito a usted tiene la ley ahí ¿no? ya muchas gracias le voy a decir cuál es la disposición adicional me está siguiendo quiero que la doctora me siga disposición adicional primera ¿qué reglamento es? la ley 101 doctora dice y para todos el comando general o el comando departamental de la policía boliviana mediante resolución administrativa dispondrá la suspensión indefinida de la institución sin goce de haberes cuando el servidor público policial tenga la calidad de imputado e imputada acusado por el ministerio público y se encuentre con medida cautelar de detención preventiva o domiciliaria que le impida cumplir funciones lo que usted está pidiendo suficiente exactamente interesantísimo un momentito silencio interesantísimo entonces lo que pasaba le decía hace un momento con la señora que viene de Potosí por ejemplo cuando está con medida con medida sí con medida sustitutiva a la detención preventiva con la medida cautelar o la medida de detención domiciliaria es una disposición de esta autoridad jurisdiccional porque nosotros como policía ya lo hemos suspendido en este caso no se cumple en este caso no se cumple y en este caso no se cumple no se está cumpliendo porque ese señor está libre para a ver pregunta un ratito silencio silencio porque vamos a ir al usa uniforme no usa uniforme está en la calle pregunta usa uniforme sigue trabajando en el comando sigue gozando de todos sus pagos que él está usa uniforme usa uniforme usa uniforme y este señor está en el comando en pando entonces para qué sirve su reglamento si no se cumple si la señora dice que está de baja y ha estado en la cárcel ya horas de 100 ha salido hace unos días no está pues con está con una medida sustitutiva a la detención preventiva querida señora así o no es así ayer en la semana pasada lo vio de uniforme usted ese señor a cuál de las dos le está preguntando de civil si le veo de uniforme no le he visto él está trabajando allá en el comando de uniforme no está en ningún momento sí acusación sí y está trabajando tranquilito en el comando de pando mi pregunta es si ya nos han aclarado esto para conocimiento de todas las mujeres que pasan con esta por esta situación donde presentamos esa imputación para que se cumpla esta disposición adicional o al comando general que esas instancias se van a encargar de verificar su situación jurídica y van a proceder con una resolución a suspenderlo definitivamente porque este hay mucha gente que seguramente por no perder el sueldo no dan parte de que están con imputación porque no es cierto entonces tienen que ustedes ayudarnos y las señoras tienen que ayudarnos porque esta disposición se cumple a cabalidad o sea a ver un ratito nosotras yo sé que la mira ella porque ya a mí ya se acabó no hay problema pero sabe que nosotras al lado de ustedes no somos ni unas miniaturas ya porque la policía porque la policía de sí como institución no hace nada en esto nosotros lo vamos a hacer por supuesto ya sabemos vamos a traerles la imputación de todos los policías violentos para tener consecuencias y no vamos a ir al Dijipi porque en el Dijipi se han peleado con la escoba no te dejan entrar te desinforman y se sienten los todos poderosos el Dijipi es una oficina de chantajes y yo lo sé así que vamos a venir al comando que parece más serio bueno le comento que en su unidad preferida en la Dijipi Dijipi yo necesito esa información urgente por favor está trabajando ahí su unidad preferida trabaja también entonces a qué hora puedo recoger esa información ya perfecto eso va a ser genial eso va a ser genial dice que están trabajando les creeremos pues pero entonces un ratito Heidi queda claro imputación al comando porque de verdad que en el Dijipi eso de que se han peleado con la escoba y que parece un nido de no voy a decir la palabra pero realmente el Dijipi es horrible es una cosa impresionante y es una oficina de chantajes policiales para censos y cosas y María ideal que esto sea de conocimiento del público porque yo siendo abogada no sabía se imagina la cantidad de mujeres que no saben este procedimiento para eso vamos a hacer un TikTok con esta parte cita para que realmente toda la población se entere porque equivocadamente nos vamos al Dijipi y nos rechazan nos rechazan nos rechazan nos observa entonces ahora ya sabemos por donde en el Dijipi exacto había ido a presentar pruebas me han citado en el Dijipi es terrible bueno entonces ya estamos llegando a algo hermana hermana querida ese hombre la imputación va a llegar y va a sufrir las consecuencias que ese hombre va a sufrir consecuencias y eso la va a poner en mayor riesgo a ella ¿qué nos dice el comandante de la FELC-CV? ya tenemos otro caso más entonces vamos a hablar con la víctima para poder también hacerle seguimiento a ella ¿no? no pues son generalidades por favor propuesta Heidi o Paula sálvenme bueno María respecto al caso realmente sí yo pienso que la compañera igual necesita una circular para que la policía la EPI la instancia más cercana a su domicilio esté pendiente de esa situación a ver hermana ¿usted qué quiere? ¿qué necesita? la escucharemos ya en lo minúsculo queremos resolver yo no he venido solamente a que charleemos y ustedes se ríen y yo me río es que donde yo vivo hay un módulo policial pero donde no no funciona no funciona ¿dónde? por Calajahuira por el camino a los yungas Calajahuira claro ya lo han quemado mil veces creo ese módulo policial porque también van a reprimir van a hacer barbaridades la gente lo ha quemado EPI la merced queda cerca le podemos pedir al comandante de la fuerza de lucha contra la violencia que se comunique con EPI porque mire venir hasta hasta su reinado de usted es un lío las mujeres son mujeres pobres que no tienen para tomar un taxi a las 3 de la mañana pero si hay una circular para la EPI la merced que es buena idea de la merced si ella llama pueden ir rápido porque ese hombre con esta transmisión va a ponerse más violento madre de María es cierto y es verdad la FED se ve y la policía boliviana están para protegerlos yo no voy a mandar yo voy a ir personalmente a EPI también voy a ir al alto donde está el problema de la señora pero sabe que el problema de tener una circular es que usted lo va a hacer no dudo pero esa es su advertencia les va a entrar por una oreja les va a salir por otra van a tenerla presente una semana dos semanas y después si te he visto no me acuerdo en vez una una cosa escrita le sirve para presentar al juzgado le sirve para personarse la compañera y decir yo les estoy llamando yo necesito yo voy a llevar personalmente podemos también tener una copia ya ahora vamos resolviendo con la compañera y ya vamos a cerrar esto hermana de concreto de ABC de concreto para que usted no haya venido en vano por favor escuchemos que necesita usted necesito que este proceso se haga valer mi derecho la ley la ley 348 que es para la mujer que por favor se haga valer este es otro proceso y este es otro son dos procesos que tengo y solamente ¿quién es su investigador asignado? otra cosa cuando yo fui a denunciar a la FELCV que es de la terminal en Potosí ahí está la FELCV no me quisieron atender porque me conocían siendo la esposa del teniente Sergio Sosa no la vamos a atender señora ¿por qué? porque el señor oficial después usa represaria contra nosotros le tienen miedo cuando llamé a la 110 cuando invadió mi domicilio porque tengo también medidas de protección llamé a la 110 pásele por favor el material que tenga fotocopia pásele al comandante ahorita está usted a su lado ahora hermana querida ¿qué quiere usted? yo no quiero que salgamos de aquí y a usted le pase algo yo ya no voy a dormir más tranquila ¿qué quiere? ¿qué necesita? medidas de protección medidas de protección porque yo ya lo estoy haciendo ¿cómo se llama su investigador asignado? oficial Fita Sargento Fita Sargento Fita Sargento Fita ¿dónde está? él está en Potosí y hay veces igual cuando no está en horarios de trabajo me dice estoy descansando no puedo atenderlo entonces no me atienden también es un hombre que tiene que descansar pero a ver ¿qué cosa de concreta podemos hacer? si en la FELC se ve le tienen miedo a ese hombre ya me puedo imaginar cómo será ese hombre esta compañera me ha llamado a mí una tres mil veces porque está y ahora está muy bien con estrés con pánico sin voz y por eso está aquí ¿está en la paz ese hombre? no, está en Potosí ¿por qué no preguntan a su inteligencia policial dónde está ese hombre y qué está haciendo? para que se mejoren pero ustedes tienen inteligencia policial con toda seguridad pero yo quería ser un poco más directo si me decía que estaba dando examen yo lo citaba esta tarde pero ese hombre está diciendo está amenazando yo voy a ascender el comandante de la fuerza de lucha contra la violencia de Potosí le tiene miedo a ese hombre y le han negado asistencia a ella ahora ¿qué vamos a hacer? ¿usted manda sobre la paz o manda sobre Potosí o manda sobre todo el país? en la FEL se ve sí sobre todo el país ahora voy a tomar inmediatamente cartas en el asunto sobre este tema no puede estar ocurriendo esto ya hablando ahora en serio ya después de las risas no podemos permitir de que este tipo de situaciones se den especialmente con mujeres y mujeres que no tienen recursos mujeres que tienen muchos problemas mujeres que no tienen donde vivir mujeres a las que día a día están luchando para poder vivir entonces eso no va a ocurrir ahora mire comandante ¿qué necesito yo? yo necesito que usted nos dé alguna carta para el comandante de la FEL se ve ¿por qué? porque aunque usted se va a comunicar con él va a pasar exactamente lo mismo se va a diluir la ¿por qué ella es una mujer pobre sin influencia sin trascendencia no queremos que sea una víctima más de feminicidio? hemos entendido muy bien la situación y como a usted le gustan las cosas escritas vamos a pasar una disposición en la tarde al comandante o al director departamental de la FEL de Potosí para que tome conocimiento de este hecho ¿no? y no puedan ahora pero hay una cosa muy concreta compañera su documento de que usted tiene la custodia ¿por qué si ella tiene la custodia? la policía de Potosí no va recoge al menor entrega al menor a la mamá y hacemos la asistencia familiar es decir yo eso le estoy preguntando y ella dice hay una orden que no me acerque al niño tal vez en proceso familiar le han dado la guarda a ella pero él ha debido iniciar un proceso de violencia contra menor y en ese otro proceso a ver hermana ¿cómo es la situación? porque eso es importante eso lo hizo él en la ciudad de Santa Cruz como yo ya vivo en la ciudad de Santa Cruz él vino a la ciudad de Santa Cruz y con esa orden argumentando que soy mala madre sacó de la fiscalía una orden para que yo no me acerque a mi bebé otra porque él me ha y ¿dónde está el papel que dice que usted tiene la custodia? aquí está aquí está donde el juez dice la asistencia familiar y las horas de visita todo aquí está a ver Paola nos va a ayudar porque ellas son las profesionales yo no es mi campo entonces el problema es que en la policía si va con ese documento la compañera le van a decir señora esto es una resolución judicial tráigame un mandamiento de rescate para que nosotros le acompañemos y obviamente el mandamiento de rescate es muy complicado porque se van a respaldar en esa otra disposición que hay ¿no? eso es lo que pasa yo quiero hacerme una consulta ¿con quién está allá? ¿con qué abonado está trabajando? ¿con usted? ¿con alguien? porque nosotros nosotros la vamos a ayudar nosotros la vamos a ayudar para poder ver cuál es la situación sino si una resolución judicial tenemos que dar cumplimiento ¿no es cierto? entonces lo que queremos es saber con quién podemos ver este tema para poderlo ayudar Sí, la verdad es que yo estoy conociendo por eso le estoy preguntando Sí, sí, sí ¿qué podemos hacer hermana? ¿cómo te puedo? está en la ciudad de Potosí ¿tienes usted abogada o abogado? mi abogado que llevó a mi divorcio y la guarda de mi bebé está en Potosí ya bueno entonces a ver ¿hay algo más que queda pendiente? ¿puede coordinar usted doctora eso por favor? yo voy a coordinar y cuanto antes si mañana ya tiene toda la información me la pasa y para ver cómo vamos a hacer este tema perfecto entonces vamos a hacer ya en off el intercambio de celulares teléfonos porque necesitamos el celular de la compañera para el tema de de la de agilizar la cuestión de la asistencia familiar en todos los casos necesitamos que el comandante nos haga llegar esos documentos a nuestra oficina para que para no tener que molestarlo aquí en el comando general sí, sí pero por si acaso entonces que nos haga llegar hasta esta tarde a nuestra oficina por favor los documentos que hemos pedido y no sé si hay algo más que alguien quiera decir para ir cerrando adelante sí con la finalidad siempre de que quede claro respecto a la petición de la compañera de Potosí mencionó el sargento segundo Oscar Carvajal Miranda distinguida dama nos acaban de confirmar de que el sargento no está percibiendo haberes desde el mes de julio primeramente por una medida cautelar de detención preventiva posteriormente una medida de detención domiciliaria pero no está percibiendo haberes de la policía boliviana eso para que quede claro esta demanda o esa petición que usted hizo y el que está trabajando en el comando departamental de Pando algo más que alguien quiera hablar hermana usted ha perdido su derecho a hablar por llevarnos hacia atrás estando tan cansadas en serio ya le voy a hacer pero de verdad hermana al punto porque a mí me molesta que los hombres protejan a los hombres pero que una mujer lo haga es una vergüenza porque mañana le puede pasar a usted así que a no ser socapadora de machistas a manera de información para las víctimas en el caso de atención médica en la caja nacional de salud ellas indican que no les quieren dar la boleta pero debo informarles que suple la boleta una certificación de la boleta que suple y pueden hacer atendidas en la caja nacional de salud ya entonces alguien más quiere decir algo que quede claro que no le estoy quitando la palabra a nadie ganas no me faltan de venir con dinamita pero valoro mi libertad para concluir bueno en principio al contrario de lo que muchos puedan pensar de verdad que agradezco su visita prueba de ello es de que yo me encontraba en una reunión fuera de acá y al enterarme que usted venía que ya se encontraba prácticamente en el comando general me apresuré y vine a encontrar quiero corregir al enterarse que yo estaba bajando al ministerio de gobierno agarrar la reja y apuñez con la reja del ministerio de gobierno con la reja como lo he hecho en tantas ocasiones yo no estaba haciendo seguimiento me avisaron por teléfono simplemente de que estaba acá y saliendo prácticamente el encuentro y valoro este tipo de actitud y de actividad que usted realiza puesto que muchas veces nos genera conocimiento de algunas falencias que podríamos estar cometiendo y estamos prestos siempre a la sana crítica de verdad para poder subsanar cualquier error que podríamos cometer le voy a decir comandante que yo quiero hablar sobre los reglamentos de contravenciones que maneja la policía boliviana que tiene un carácter fascista que tiene un carácter racista y sexista y voy a pedir una cita con usted para conocer ese reglamento de contravenciones y hacerle una propuesta de cambio porque es violatorio de los derechos humanos quiero además para cerrar avisarle que el gobernador de la cárcel de San Pedro está manejando las elecciones de los delegados de la cárcel de San Pedro para beneficio de que esa cárcel siga siendo un aparato de corrupción donde se cobra el ingreso donde se cobra el derecho a salir a pasear donde se cobran las visitas fuera de horario donde se cobra la gran vida que se dan algunos presos en un hotel resort cinco estrellas que es la cárcel de San Pedro eso está sucediendo hoy día yo he recibido denuncias de los reos de la cárcel de San Pedro que a mucha honra son mis amigos a mucha honra entonces agradezco enormemente que hayan estado ustedes presentes arrieros somos y en el camino nos vamos a encontrar Paula tu despedida Heidi tu despedida bueno María en espera de las respuestas aquí entregar a la persona indicada los contactos los teléfonos y nuestra dirección pues sales por favor Heidi tu despedida yo les pido les solicito les sugiero que este tipo de información es a más que hacer una propaganda denuncia contra la violencia estos tips den a las mujeres si hay una imputación haznos conocer o sea esto lo que hemos avanzado sea más público tu despedida muchísimas gracias muchísimas gracias comandante sé que va a haber justicia para mí no has viajado en vano hermana yo también me alegro tu despedida corazón muchas gracias por recibirnos yo también quiero justicia porque esto no puede ser sin llorar sin llorar hermana tu despedida gracias al señor comandante por recibirnos y solamente pido justicia gracias yo también estoy muy agradecida con el comandante la compañera que me estuvo distrayendo mientras él venía pero fue una distracción divertida contra los que se han enojado o no se han enojado que viva la esperanza la lucha contra la corrupción la lucha contra la violencia muchas gracias conmigo hasta mañana a las nueve y media en punto de la mañana gracias 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 gracias